Esto es Las Cortas de Obsidiana Una producción de Juárez Huayna Bienvenidos a una sesión más de La Corta de Obsidiana Aquí en Juárez Huayna, donde siempre es de noche Yo soy Sofitrión, su demonio diabólico preferido Su tigre demonio favorito Y en esta ocasión estoy acompañado por parte de Primero que nada, de la sagaz demonio de las tierras regimontanas Nuestra compañera Odile Cleo Hola, muy buenas noches Gracias por entrar a nuestro reino Y también estamos acompañados esta noche Por el viento ocellador también del norte El señor Regel Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Y bueno que estamos aquí de regreso Como ven seguimos trabajando en esto de los títulos Y los nombres adecuados para cada uno de los miembros Y el día de hoy tenemos un petit comité Conformado solamente por uno de los tres Así que el día de hoy vamos a hablar sobre Uno de los cinco dharmas Que se pueden jugar dentro del juego de La estirte de oriente Perdón, la cochina costumbre Y en este caso vamos a hablar Pues bueno, del aullido del tigre demonio O tigre de diablo ¿Cómo les guste traducirlo? ¿Cómo lo traducirlo en español? ¿Tigre de diablo o tigre de demonio? Tigre de demonio Lo tradujeron como tigre de demonio Aunque ella tiene el libro en sus manos En sus ideas Que dijo la factoría de ideas Que son los tigres de diablo Esos no han salido nada Es que no me gusta como suena tigre de diablo Pero me gusta como suena tigre de demonio Me gusta más demonio Antes de empezar a hablar sobre El viento sellador Que es los tigres de demonio Vamos a las noticias de la semana Y en esta semana que tuvimos mucha actividad Vamos a mandar los micrófonos Hasta la Sultana del Norte Para que la sagaz demonio O de Cleo nos platique De todo lo que pasó esta semana Pues la semana iba como muy tranquila De no pasaba nada Hasta que se recibe la noticia Por parte de Outstar Por el canal de Discord En que pues básicamente Iban a dar anuncios sobre Hombre lobo quinta edición Y Cazador la venganza quinta edición Que si hacemos cuentas Realmente tendría que ser la segunda Porque no hubo ni segunda Ni revisada Ni 20 aniversarios Pero está bien Vamos a decir que es quinta edición Por pertenecer a las reglas de quinta edición Es que técnicamente Hunter salió en tercera edición O sea, creo que es algo que van Pero solo hay una edición de Hunter Solo hay una edición de Cazador Pero yo lo mantendré como Le dicen quinta edición Por pertenecer a Sí, al set de reglas de quinta edición Ajá Entonces para no enloquecer Y que todo haya orden en mi cabeza Será así Voy a empezar con Hombre lobo ¿Por qué? Pues Hombre lobo Peluditos y hermosos Lo primero que nos dijeron Y es lo que Bueno, no, no, primero Creo que lo que más me llamó la atención Es que de las trece tribus Que nosotros ya hemos ido conociendo Solamente once van a ser jugables No significa que las otras dos desaparezcan Sino que no se va a poder jugar con ellas Porque una de ellas No dicen cuál Simplemente decidió partir caminos de la nación Garú Mis canicas están A que se refieren a las Contempla Estrellas Que ya desde tercera edición Y en 20 aniversario Ya se habían separado De la nación Garú Porque Prefirieron o no Y sus esfuerzos A las Cortas Bastiales De Asia Y la otra Es porque La visión que tiene La nación Garú De hacer las cosas Ya no comulga Con la manera En que esta tribu Tiene de hacer las cosas ¿Y tus canicas van con? ¿Podrían ser los Garras Rojas Por esta parte Que tienen De especistas Y que entendiblemente Se están volviendo cada vez Más celotes Y más fanáticos Que sería perfectamente comprensible O Conociendo a las tribus Que tanto nos gustan Neidan Serían La camada de Fenris O los señores de las sombras Que le van a decir A la nación Garú Ustedes no saben nada Así no se hacen las cosas Bola de debiluchos Sí La verdad es que Esta idea De que pudiera ser Los Garras Rojas Apenas me cayó Hoy en la mañana Hoy sábado Que estamos Como dice Nunca falta un roto Para un desposito Entonces Mi apuesta va a ser Que una de las Con las que no se va a poder jugar Va a ser con Los caminantes Porque ya salieron Definitivamente de esto Aunque se va a hablar de ellas Lejanas por allá Y la otra Va a ser alguna De estas tres Por la manera En que han estado Haciendo las cosas No sé cuáles Son sus apuestas Yo creo que cualquiera De las tres puede ser Pero estoy No sé Yo siento que van a sacar A la camada Por todo el tema De la imagen Neofascista Que se les ha Tildado Y todas estas Relaciones con el Movimiento de Supermasía Blanca Que en algunas ocasiones Se les ha Adjudicado Aunque la camada De Fenris siempre ha dicho Que Y los autores Siempre han dicho Que no va por ahí La cosa Pero Pues de repente Y esto ya A tono muy personal Pues también lo que pasa Es que sabemos Que últimamente White Wolf Bueno El nuevo White Wolf Si le pega mucho más A lo PC A lo políticamente correcto Entonces Creo que pues Es más fácil Quitar a esa A esa tribu Y convertirla en Que lidiar con sus fans Pero no importa Estamos acostumbrados A que no nos entiendan Bueno Simplemente Si los cambian Se va a armar la gorda O sea Si decidieran hacerlos Darles un perfil Que estuvieran menos cercanos A lo que mucha gente Entiende de neofascistas O que apoyaban Al tercer right Si ahí habría gente Que se iba a poner Pero bien 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 loca Porque Así no es La camada De Fenris Bueno Yo en ese sentido Abogo más Porque no los quiten Y que los reescriban Con un Con una sensibilidad Si quieren Un poco más moderna Menos con ese tipo De raíces Pero quitarla Si es vital De ese sistema Pues dependerá mucho De la capacidad De los escritores Creo yo Para poder meter Esos temas Pero insisto Lo que pasa es que En mi perspectiva White Wolf En los últimos años O el nuevo White Wolf Se ha enfocado mucho En alejarse mucho De esos temas Y han brillado Por no No saber de repente Manejar algunos temas Con la sensibilidad adecuada Bajo esa premisa Yo creo que van a ser Los Garras Rojas Entonces Yo creo que O sea Bueno Yo apoyaría La nación de los Garras Rojas Pero más que nada Porque es una tribu Que mucha gente Batalla mucho en jugar Y O que no se juega bien Generalmente Con la intención Que tienen los jugadores ¿Cómo se llama? La intención de los autores Muchas veces Se quedan en el tintero Y no se entiende bien Por los Por los jugadores Y lo hemos criticado Muchas veces Es difícil jugar Con un lobo Cuando no tienes La experiencia Y quién va a tener La experiencia Entonces Va a estar Canijo Y pues Un último lugar Creo que O sea Creo que Los que están empatados De quienes pueden ser Los que van a ir Van a ser Entre la camada Y los Garras Rojas Y finalmente Creo que Los señores de la sombra Si se podían ir Pero sería Un lugar Un tercer lugar Muy distinto Y ya De ahí para abajo Pudría argumentar A los Ruehuesos O a los Este ¿Cómo son estos hijos? De la chingada Perdón Los moradores del cristal Moradores Con la idea De que se van a unir A la tejedora Definitivamente Ajá Es que Sonó como muy ambigua Porque no dijo Que alguna Cayera al Wyrm Ajá O sea Si dijo Una Se fue para seguir Su propio camino Y la otra Porque ya La visión de la nación No comulga con ellos Pues Entonces Creo que Los caminantes Sería la más La más De Los caminantes De cristal Incluso los caminantes Silenciosos Unidos a la Hadi ¿Eh? Pudiera ser La El siguiente cambio Interesante Que Diré que se habló Ahora Ahora recordemos Que esto solamente Es Son los puntos Que Justin Ackley Presentó En esta entrevista No es todo el libro No hay un borrador Final del libro Es como El Pimponado de ideas Que han estado presentando Y que seguro Si Si veremos Pero que veremos Más O mejor desarrolladas Estos nada más Serán como Pullets O sea It is not The hole marrón Exactamente Entonces Todavía podría cambiar Seguramente van a poner Quiero pensar Que van a poner Atención En la reacción De la gente Lo que se está Diciendo En las redes sociales O todas las escritas Y en los grupos Como oficiales Para ir midiendo Como decimos En México El agua de los tamales O los camotes O los camotes Ajá La cuestión es que van a ir viendo Que pegó más Que pegó menos Que está diciendo La gente Otro de los puntos Interesantes Es que van a dejar Muy claro Que los dones Ya no son inherentes A los hombres Lobo Sino que Tienen que ver Con los espíritus Lo cual tiene Todo el sentido Del mundo Porque para que te enseñen Un ritual Tienes que convencer A un espíritu Para que te lo enseñe Ok Entonces ya van a ser Si entendí bien Van a jalar La energía O el permiso Del espíritu Para ejercer el don Ya no van a ser Inherentes a ellos O algo así O sea Como Bravestar Ándale Yo lo entiendo Ajá Habla como Si fueran disciplinas O sea Vas a tener Un atributo Más una habilidad Para ver Que tan hábil eres Para invocar El poder del espíritu Para invocar Un don en particular Eso es lo que dijo Este señor O sea Como Bravestar No Él simplemente Le ponía Bueno Lo llevaba por su nombre Y salía solito No Aquí es Como una disciplina Como una esfera Quizá Tienes que ejercer El poder Supongo que va mucho Por esta idea De que quieren hacer Todo Y las mecánicas Tienen que estar hechas Para que todos puedan ser Más o menos iguales ¿No? Gracias Sí Sí Es que estaba muy opusivo Y ahora soy espíritu De la Invoqué El espíritu Del combate El espíritu De la lucha Y nada Ni nadie Podrá En mi contra Si todo Funciona así Qué gusto Bueno Qué más Vamos a ver Van a presentar Un estado nuevo Mental o emocional Contrario al Arano El Arano Recordemos Que es este estado De De depresión De falta de ánimo De desgano Absoluto Que inunda Un cambio de formas El sistema Es cuando pierde Toda su rage Y toda su willpower Si no me falla La memoria Pero básicamente Se traduce En un Tiene depresión Porque ve que Lo que está haciendo No sirve Para un carajo Y en este caso Se va a ir Para el otro lado Pero no de una manera Positiva Van a ser Como celotes Enseguecidos Por la Por el espíritu De la lucha Y estos celotes De si no estás ayudando Eres parte del problema Y si no estás conmigo Estás en mi contra O sea Hace Lo que llamaríamos El estado de mente Camada de Fenris Muy bien Pero creo que va a ir Más allá Todavía creo que Creo Creo que con un Camada de Fenris Todavía se podría Razonar Razonar Si entiendan Si bien Con este estado No se puede Es como No van a estar En frenes Sí Pero es como Muy cercano O sea Van a ser como Muy enfocados Y solamente se van a hacer Esas cosas Como al lado contrario Totalmente Espera Este es el El write up Que le hicieron A los Silver Fangs Cuando Este Cuando pusieron el escenario De la posible caída De la tribu En el libro de Apocalipsis Los Silver Fangs No recuperaban la cordura Y no se unían Al Wyrm No Lo que pasa es que Acuérdate que Se supone que ven Toda la Con claridad Ya dicen Es que si ahora No eres parte Si no estás con nosotros Es parte del problema Y pues empezaron A darle la madre A todas las tribus Cuando se convierten En la corona Este De fuego Se vuelven Súper locos Y dicen No a la fregada Todos van a estar Con nosotros O no Están con nadie O sea Cuando cayeron Al Wyrm Pues vamos a ponerle así Otro punto interesante Es que Obviamente la guerra Se ha hecho todavía Más cruenta Como no llegó Realmente El Apocalipsis Como en los libros Que tuvimos En el 2003 Si no se sigue Extendiendo Este final De edad Se ha hecho Pues más cruenta Más terrible Han perdido Septas Han perdido Karen Y por alguna razón Perdóname Antes de que continúes Con eso Según lo que estaba Escuchando y leyendo De los anuncios Se supone que El Apocalipsis Ahora va a ser igual Que el Gehenna O sea Va a ser una cosa Nebulosa Que puede O no haber pasado O puede estar pasando Igual que el O sea Dime De hecho decía Que Para los más jóvenes El Apocalipsis Ya llegó Se fue O se quedó O sea Esto es Ya perdimos Ahora vamos a recuperar Lo que perdimos También Entonces Eso se refleja En un rompimiento De los Garus Con la Umbra No explica Por qué No explica Por qué los Garus Rompen con la Umbra O si la Umbra Rompió con los Garus La cuestión es que Ya no son amiguis Y la Umbra Ya no es un lugar En donde los Garus Puedan refugiarse Al contrario Pues está de la fregada Pero le va a dar Un giro interesante Y muchas de las tácticas De las tácticas De los hombres La buena Me voy a la Umbra Y lo hago Y más fácil Lo que haría Que Búsquedas espirituales Búsquedas de espíritus Y es de un lugar A otro Con relativa Facilidad Y o rapidez O se vayan al diablo O sean muy Caras O sea Porque no Muy exigente Sí O sea A lo mejor Te van a decir Si se puede Pero a un costo De ritual muy caro O te van a necesitar Muchas horas O sea No te dicen Que está prohibido Te dicen Que es un lugar Inhóspito Ok Bueno Suena Interesante Ah Ya sé Que más hay Ah Sí Afortunadamente Estamos en el siglo XXI Y hay muchas ideas Que están quedando atrás Como Eres tan importante Como de quién eres hijo O cuál es tu linaje O cuál es tu tribu Entonces Todas estas cosas No se van a eliminar Pero ya no van a ser Trascendentes Para el trato Cotidiano Entre los garus Esto se va a traducir De una manera Más directa En O sea Que mis cinco puntos De 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 pure Brilliant Ok Pero todo esto Se va a traducir De una manera Todavía más interesante Que es en el cambio De la letanía Ajá Y es que van a quitar Uno de los puntos Que es El garú No procreará Con garú Y también Otro cambio importante Es que Ahora Bueno Hay unos que están diciendo Que el El metis Ya no va a tener Estigma social Que tenía antes Y otros que dicen Que van a desaparecer A la A la raza De los metis A ver No dijeron Nada de desaparecer A los metis Dijeron Que el origen De nacimiento De un garú Ya no va a ser importante Cada quien le oye Lo que quiere ¿Verdad? Citando Porque lo escuché Varias veces Porque dije A ver Que está pasando Y lo escuché Y lo escuché Lo que dijo Justin Aquile Es Garú Do not mate with garú Con qué Que gobernar Francis Espera Que quedes secundario De quién eres hijo O a qué tribu Perteneces O si eres hijo De dos garús O de parentela O de humano Con garú Tiene que ver más Con estos tiempos De a ver Somos cuatro guerreros En serio Te vas a poner A ver Si tiene pedigrí O no O sea Pelea Está aquí Al lado contigo Ya Ok Suena Son cambios Interesantes Y cambios Que van a Pueden cambiar Mucho la dinámica Entre las manadas Y Y pues En las historias Ajá Digo Hay gente Que ya Se puso loca De No Es que no quiero jugar esto Destruyeron todo el Lorde Hombre lobo Oye Pero apenas Fueron como cinco bullets Que dijeron en quince minutos Ni siquiera tenemos Un borrador de libro Como gente reaccionaria Que no le gusta la última edición Del juego Sin siquiera haberla jugado Y o leído Ajá Nunca había oído de eso Eso nunca había escuchado de eso ¿Verdad? Yo nunca Es más Yo no conozco a nadie Que sea así Bueno Pues eso hicieron Y por el otro lado Los cazadores Creo que esto Si les fue un poco más Fuerte Porque los garús Siguen siendo garús Y siguen siendo Pues El último baluarte de Gaia Para defender la tierra Sin importar Si estamos en el Gehenna O digo El apocalipsis O ya pasó el apocalipsis O estamos durante el apocalipsis Pero los cazadores ¿Qué les va a pasar a los cazadores? Ya no van En primer lugar Y lo más importante El cambio más grande Y drástico Es que ya no van a ser imbuidos Ok Para toda la gente Que nunca ha jugado Hunter the Reckoning O cazador la venganza Como lo tradujeron O sea El 99% de la gente Que le gusta el mundo de tinieblas Ajá Un cazador El mundo de tinieblas Ya en términos de Ahora si nos leímos Todo el marrano Y todos los libros Es un ser humano Que por alguna razón Fue tocado por un ángel Fue seleccionado por un ángel O sea La contraparte de los demonios De demonio la caída Para hacer conducto de su poder Y poder de esa manera Hacer frente a todas estas aberraciones Que existen en la tierra Que atacan a la humanidad Es por eso que tienes un humano Que un día va caminando Y empieza a ver cosas raras Al principio Podríamos pensar que Está empezando a sufrir De sus facultades Pero no Resulta que básicamente A un ángel le tocó Y ahora tiene poderes cósmicos Que pueden convertirse En inimaginables El problema con ser imbuidos Es que conforme más poderoso Te haces Más poder tiene el ángel Digamos como En ti Y cuando llegas Al poder máximo Que sería como En el nivel 5 De la disciplina Que no se llama disciplina Se llaman Etjes No supe como Lo tradujeron Capacidades Facultades Había contado Gave Entonces Tu personaje Deja de ser tu personaje Y ya se convierte En un conducto absoluto Del poder Y la voluntad del ángel Pausa Solamente para hacer Una cosa Una corrección editorial La traducción que dice Rigel está bien De edge Porque como quiere ver O sea Es la traducción más fácil De la palabra edge El como filo Pero en realidad Lo que pasa es que Es una expresión idiomática En inglés Cuando edge Es una ventaja Tienes una ventaja Sobre alguien más Por alguna razón Supongo que porque Alguien en la factoría De ideas No sabía Qué palabra correcta Utilizar para la traducción No, sorpresa Eso no pasa Obviamente Quién sabe Qué bicho les picó Pero la traducción Literal sería como ventaja Aunque Insisto Nuestro amigo De Chile Gave En el grupo De Bueno En muchos grupos Que nos conocemos Lo tradujo como Dijo que la traducción Correcta era Facultades Bueno Facultades Es más cercano A ventajas Que a Filos Pero fíjate que No se puede utilizar Ventaja Porque ya se utiliza Como Este Advantage O Trasfondo O algo por decir Creo que por ahí Lo estaban utilizando Justamente La traducción Tendría que ser algo Así como Este Tendría que ser algo Muy coloquial Lo voy a dejar En poderes Para no estarnos Peleando Y en el momento Que Un cazador Llega A su poder En cinco Se convierte En un Epecent Ya no tiene Como voluntad propia Y ya es un Conducto total Del ángel Ok Bueno Eso se quitó Ya no son Imbuidos Ya son Seres humanos Que un día Sufrieron Algo terrible Ok Tuvieron Tuvieron un Contacto Muy fuerte Muy posiblemente Con el mundo De la oscuridad Del mundo sobrenatural Y tomaron la decisión De acabar con todas Estas amenazas Es decir Ya un cazador No se va No va a nacer Sino se va A hacer Ok Y por ello mismo Otra de las situaciones Es que Tu personaje Ya no va a Ya no va a pertenecer A un credo En sí mismo Sino a alguna Organización De mayor O menor Nivel Pero siempre Como una janta De piso O sea Como el que va a ser El que ejecuta Las tareas Más bajas Ok El que se ensucie Las manos Por los jefes Lo que nos recuerda Muchísimo A su contraparte En crónicas De las tinieblas El segundo mejor juego De todos los De todos los tiempos Del mundo de tinieblas No estoy en desacuerdo Es muy buen juego Que sería Cazador La Vigilia La Vigilia En donde son Pues seres humanos Que pertenecen a organizaciones Más chicas Más grandes Con mayor o menos recursos Y que usualmente Son personas de a pie Ese modelo De De niveles En De tears En En Hunter Es genial Y la manera Como lo fueron Traduciendo después A los otros juegos También estuvo Muy padre Ojalá lo mantengan más Ojalá Se dieran el tiempo De Ojalá les hubieran Dado el tiempo De hacer lo mismo Para quinta edición De Vampiro Pero obviamente Dos años que no pasó Porque Justin todavía No había caído Al redil de vuelta Bueno Entonces Estos son como Los cambios Más grandes Para Los cazadores Que creo Que ya no van a hacer La venganza Sino Ya serán La vigilia Y Aunque La segunda Inquisición Y los cazadores Van a tener Potencialmente Relaciones No son socios No son compitas No necesariamente Se ayudan Pero tampoco Necesariamente Se meten el pie Porque al final Del día Ambos están buscando Exactamente lo mismo Que es acabar Con todas Estas criaturas Horribles Que están Yendo en contra De la pobre E indefensa Humanidad Curiosamente La última crónica De Vampiro Que jugué Era algo pasado Así La quinta La segunda Inquisición Perdón De repente Tenía con ellos Cazadores De tipo Hunter Que cosas Si La época Pero bueno Lo curioso Es que Aquí Toda la gente Que yo Leí Está muy emocionada De que el cazador Se convierta En esto Porque dicen Lo más No son los poderes Sino el espíritu De estar defendiendo A la humanidad Y cazando A todas Estas criaturas Horribles Claro Obviamente Nadie se quejó De que los dejaron Sin poderes Nadie se quejó De que ya no son Imbuidos Hubo algunos Que dijeron Lo interesante De cazador La venganza Era esta lucha De que estás perdiendo Tu humanidad Poco a poco Entre más poderoso Te haces Que eso Si lo podría extrañar Porque es parte Del drama Del juego Pero no me molesta Los cambios Fue como La más Como en contra Pero tampoco Fue en contra Nada más Fue un Esto era lo que Uno de los Enfoques del juego Pero no me molesta Lo que van a hacer Ok Y de ese libro En teoría Si todo le salió Bien a Justin A Killie Y su equipo Trabajó Sin descanso En estos días Para estos días Tendrían que haberle Entregado como ya Toda la información Para que se estuviera Armando ya El borrador Como final Ok Para que ya lo revise A Killie De ah bueno Si ya se imprime O no se imprime Y la teoría Es que por El avance De los libros El primero Que saldría Sería Cazador Y luego saldría Hombre Lobo Ok ¿Cuándo? Algún día Del próximo año O dentro De dos años Ok ¿Algo más? Oh no 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 San Dingo San Dingo Mamá por Dios Bueno ya abrieron Ahora sí oficialmente El Storyteller Vault Para quinta edición Porque habían dicho Que la iban a abrir Pero ya la abrieron ¿Y sabes que fue Lo primero que salió Para la Storyteller Vault? El libro del sábado Sí El libro del sábado Ya estoy a punto De comprarlo La verdad Hay que hacer una vaquita Y lo compramos Entre los tres Y luego ya Está bien barato ¿Qué? Y comparamos ¿14 dólares? Mira y comparamos La primera edición Del sábado La segunda edición Del sábado Las notas En 20 aniversario El de El oficial Y el de Storyteller Vault Otras cosas Que yo escuché Por ahí Entre unas cosas Que me sorprendió En Twitter Fue que había Una encuesta De Paradox O de White Wolf Que decían ¿Saben qué? También tenemos visto El borrador De otro juego ¿Quieren votar Por saber cuál es? Nomás que ya no seguí La votación Ya no supe Cuál es el más popular Pero Seguramente Va a ser mago En teoría Ya tienen otro O sea A menos que haya entendido Mal la votación O la publicación Mejor dicho En teoría Hay otro libro Que ya está listo También para ser publicado Más o menos En el mismo tiempo Ahora ¿Sabes a mí Que me interesa Un montón De hombre lobo? ¿Cómo van A manejar El equivalente De hambre? ¿Qué va a ser El hambre En hombre lobo? Pues yo digo Que el rage ¿No? Bueno Sí porque El hambre Es la bestia Y el rage Pues bueno La rage Es pues esa parte Manchada Del hombre lobo ¿No? Y La última cosa Que me gustaría Platicar Antes de que Alguien Diga que no leo Las noticias Es que Empezó a circular Por ahí En el Esta semana Un artículo Sobre Donde decía Que Bueno Está medio Está mal escrito El título del libro Del artículo Perdón Y está muy mal Redactado Pero Y es un clickbait A más no poder Pero básicamente Es un artículo Que dice que Paradox En algún momento De la vida Pensó En cancelar El juego De Bloodlines 2 Este Porque no Este Pues porque no sabía Bien qué rollo Con el juego Pero pues al final Lo que viene Lo más importante Lo más importante Que se propone En este artículo Es que al final del día El juego sigue en desarrollo Solamente no sabemos A manos de quién está El proyecto Y eventualmente Pues tendría que salir Lo más interesante Que salió de ese proyecto Era que Pues en teoría Estaba en manos De alguien Muy famoso Un desarrollador Muy famoso Y muy bueno Que había hecho Un pitch Para este juego Y Paradox dijo Ok Te lo compramos Te damos la IP Pero el gran Chisme era Que no sabíamos Qué compañía Era la que estaba Desarrollando Todo este asunto Pero el día de hoy También estaba escuchando Uno de mis programas Favoritos De podcast Que es 25 Years of Vampire The Massacre Que está fabuloso Por favor Háganse el favor De escucharse Y al principio Empezaron a estrenar Una nueva sección En la que hablaban Precisamente De este tipo de cosas Que están pasando En el mundo de White Wolf Y hablaban De una noticia Bien fregona Estoy seguro Que el pobre hombre Que la está leyendo Se equivocó Pero hablaba De un tal Michael Achille Que lleva a dejar De trabajar otra vez En Paradox Y que se iba A regresar A los Estados Unidos Después de estar Trabajando en Suecia Y que iba a empezar A trabajar En una compañía Conocida como Red Storm Red Storm Para todos aquellos Que ustedes no conozcan Es una compañía De desarrollo De videojuegos Famoso porque Hace un montonal De videojuegos De la serie De Tom Clancy Y hizo también Y también hizo El 3 y 4 Del Far Cry Para los niños ratas Que nos estén escuchando Y bueno Saludos niños ratas Gracias por escucharnos Así es Y el El rumor que manejaba Esta persona es Si juntas A con B Lo más lógico Pensar Es que Justin Achille Está regresando A Estados Unidos Michael Achille Michael Sí, sí Bueno Nuestro señor salvador El apóstol de Cain En su santidad DJ Achille Está trabajando En Red Storm Y va a estar Trabajando Y Red Storm Va a ser el Desarrollador nuevo Que va a estar Trabajando en Bloodlines Segunda parte Que Cain te oiga Esto es Total Completamente Puro Pinche chisme Entonces Y especulación Entonces no tomen Nada de lo que estoy diciendo Como verdad Porque nadie asegura nada Solamente es un chisme Que está por ahí Si es Pues la verdad es que Está muy padre Porque hasta donde yo entiendo Los juegos de Tom Clancy Son muy bien recibidos Por la gente Sí, dicen que están Muy bien construidos Muy detenidos Como el chisme De que los asamitas Son los verdaderos Vale Y que los vale Ah, también está Genial No manches Si tienen la oportunidad De escuchar el último episodio De The 25 Years of Vampire The Masquerade Que es la tercera parte Del análisis Del libro del Zabat Al final El señor Bob Se avienta Todo una Una explicación De por qué Los valis Son los asamitas Disfrazados Que dura como Veinte minutos Y me quedé Con la quijada En el piso Así de que No mames Este güey Tiene la boca llena De razón Pero Ya tenemos Más de media hora Hablando de cosas Que no tienen nada Que ver con el tema Del día de hoy Aunque son noticias Aunque son noticias Todavía estamos Dentro del tiempo Entonces En teoría Quizamos los 15 minutos De nada Y le pusimos 15 minutos más De noticias Entonces ¿Alguna otra noticia Que nos toque hablar? Muy bien Entonces vamos a empezar A hablar ahora sí Del tema que nos atañe El día de hoy Y vamos a hablar Del mejor arma De todos los tiempos Sabidos y por haber El aullido del tigre demonio Y como yo sé Que mis compañeros Tienen opiniones Diferentes y diversas Porque están en todo Su derecho de estar equivocados Empecemos con la pregunta Obligada Odile ¿Qué sabías O qué opinión tenías Cuando empezaste a jugar Kindred Odise Sobre el aullido Del tigre demonio? Que si van a hacer algo Lo van a hacer bien Y no bien The goodly Sino The best Y eso es Van a ser los más malos Malotas de Malolandia Ajá Which means Un llama king O sea La meta de Todos los Tigres demonio Aparte de Accender y convertirse En algún momento En bodhisattvas Y eventualmente Trascender la forma De bodhisattvas Es ser un Señor demonio Nada más Y nada menos Pero No lo hacen Porque sean malvados O sea Si lo son Pero lo hacen Lo hacen Porque el mandato Del cielo Dice que Tiene que existir El mal Y no nada más El mal Porque si Tiene que ser El mal Puro Totalmente Destilado Ajá Y consideran Que los Yama king Actuales No lo están Haciendo bien Que están Haciendo el mal Nada más Porque Jijijijijajaja Es divertido No porque Sea el mandato Del cielo Que ese es Que ese es el punto Nos vas a traer Nos vas a traer honor De un mulán Queda perfectamente Es lo que Todos los Yama king Le cantan Al resto Digo Todos los Tigres demonio Le cantan Al resto De los Tigres demonio Nos vas a traer Honor Muy bien Rijel Este Cuando yo empecé A jugar Estábamos muy frescos Todavía Con el libro Todavía olía Nuevo Entonces Mucho Tiene que ver La forma En como Nos veíamos A nosotros Así que Se hizo Una Explicación Muy sencilla En ese sentido La La forma Que se me explicó Porque fui el último En elegir Dharma Que fue Son Los que Buscan Ser Los malos Pero nunca Hemos oído Que Rijel Sea malo Entonces No te lo recomendamos Bueno Está bien Yo les creo ¿Quién soy yo Para dudar De ustedes Mis amigos Mis queridos amigos De tantos años Hermanos de armas Sweet summer Child of mine Sí Bueno Nunca se enteraron O nunca quisieron Enterarse del resto Pero Supongo que Estuvo divertido Nos ahorramos Una gran discusión Filosófica Respecto Entonces A mí se me explicó O se me contó Más bien Que son Este Los que buscan ser Yamakins Como decía Liliana Buscan ser Yamakins Buscan ser Este Excelsos en el mal Tantán No hubo No hubo Más Profundidad Yo obviamente Después me enteré De cómo iba eso De qué significaba Principalmente Leyendo el libro Y otras fuentes Después Obviamente cambió Mucho La perspectiva Después de Adega Pasaría tantos años Pero eso fue En su momento Lo que me contaron Muy bien Antes de comenzar A platicar Y hablar Al largo y tendido Sobre lo que son Los tigres de demonio Me gustaría Recordarle a todos Nos escuchas Que más información Sobre este Dharma Se puede encontrar Tanto En el libro Principal De la estirpe del oriente Como el libro Del dardo Del aullido Del tigre de demonio Nosotros vamos a dar Una embarrada Muy por encima Pero obviamente Muchos de los datos Y muchas de las cosas Que le van a dar Carne a este tema Están en el libro Para que ustedes Lo busquen Lo consigan Y lo escuchen Lo disfruten Perdón Y lo analicen Pero bueno Habiendo dicho lo anterior Yo también Ya lo comenté La vez anterior Me platicaron a mí La primera vez Que el tigre de demonio Era básicamente Los brulla De la estirpe del oriente Y Creo que no está Tan lejos De la verdad El planteamiento Solamente creo que Les faltó Explicar Que hay ahí Un poco de ¿Cómo se llama? Y sin gracia Tremer Y una que otra cosa Ahí relacionada A la 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 búsqueda De la perfección Que obviamente No está Este No está tan claro O sea Es una analogía Muy muy sencilla Pero sí No está tan lejos De la verdad Pero bueno Básicamente El oído del tigre de demonio Es uno de los cinco dharmas Que se Son reconocidos Por Squishin Es un dharma Enfocado en el Po Es decir O Po Como habíamos dicho La vez anterior Es decir Todo este aspecto Malvado Y Instintivo Animal De la Envidioso De la criatura Y lo que dice Básicamente Es que Aquellos que siguen El camino Del tigre de demonio Consideran que El dolor Es una Purificante Es una forma De Quitar las imperfecciones Y que aplica O que trae con ellos El fuego Que cura Y es decir Y una vez que Das el aullido Por eso el nombre De tanto dolor Vas a tener Un acceso A una verdad superior De acuerdo a lo que dicen Los sagrados Sutras de la sangre Nuestro gran Señor y salvador El señor El gran Arat Shue Descubrió el mantra Del dolor Después de la destrucción Del Mount Meru O del Monte Meru Que es toda esta parte De la caída De los De los Mil Santos Mil No me acuerdo como se llama Los mil Los mil héroes Esos madres Los mil héroes Que después se convertieran En los Squishin Y llorando Empezó a A fustigarse A sí mismo Y empezó a quitarse Su pie La piel De su cuerpo Y mientras estaba Sangrando Toda la sangre Que caía De su cuerpo Caía al piso Se estallaba En llamas Shue entonces Se quitó la cara O sea arrancó La cara Literalmente Y la aventó A las llamas Y fue ahí Cuando fue Él se iluminó A pesar de lo que La mayoría de la gente Puede pensar Los seguidores De este camino No adoramos Al demonio O mejor dicho Pudiera parecer Que adoramos al demonio Todos nuestros Templos Están Llenos de atrocidades Y criaturas Y cosas que harían Temblar a la mayoría De la gente No voy a decirles Todas las cosas Que hacemos bonitas Y por hacer Porque si ya saben Drácula Digamos que Drácula Es el nivel básico Y ahí para adelante Le damos Para que vean Más o menos Hasta donde llegamos Y casi todos Los nidos de dragón Es decir Lo del equivalente A un nodo O un túmulo De hombre lobo Es Ebuyen Con un ki Que es corrosivo Y ácido Y es nocivo Por así decirlo La mayoría De la gente Que lo ve Fallan en entender Que no somos No es que seamos O que adoremos A los demonios Sino que buscamos Convertirnos en demonios Y eso es Un propósito Mucho más grande Que la servidumbre Diríamos Que apestan a Wyrm Pero Pero van más allá Diríamos que apestamos A Wyrm Pero también El asunto aquí Es Insisto Esta es la parte Que me tiene mucho Que me gusta mucho Porque es Una de las cosas Que más me gusta De Vampiro la mascarada Es la idea Del camino del lit Con todo este tema Sobre el sufrimiento Y como el sufrimiento Te va a Y el dolor Te va a iluminar Entonces obviamente Esto me queda Al puro pedo Te acuerdas Lo que dice El viento desayador Que es otro nombre Para la secta Del tigre demonio El dolor Es instructivo Y purificante Para un diablo En el asunto Más En el Grande esquema De las cosas Es un doctor Que traemos Con un Cauterizador Y una Sierra de huesos Al quitar Todo aquello Que está putrefacto Y quemar Todas las infecciones Hacemos una creación Más saludable Y es el deseo Del cielo Que los demonios Tigre Cumplamos con esta Esta misión Tanto en otros Como en uno mismo Y otra vez Todas las cosas Que me gustan Están aquí Entonces no solamente Es la filosofía Del camino del lit Sino también Es la filosofía De la cama De la cama Sé lo mejor Que puedes Y sácate Quítate toda La debilidad O sea Sé Best of the best Of the best Señor Sir Ahora Recordemos aquí Un punto Cada vez que digamos Es el deseo Del cielo Es una manera Bonita De decir Es la voluntad Porque un deseo Es como una petición Que no puedes O no puedes Aquí el cielo Lo está mandando Y lo tienes que Hacer Pues es que no lo Cumpliste Por si estás así Para empezar Claro Recuerden que La voluntad del cielo O el mandato del cielo Es aquello que nos va a llevar A nuestro camino correcto Y lo que nos va Eventualmente A llevar a la iluminación Entonces Los tigres demonios Son evidentemente Bastante Sadomasoquistas ¿No? Porque por un lado Disfrutan ejercer El tormento En otras criaturas Tanto mental Como física Y emocionalmente Pero al mismo tiempo Disfrutas Y entiendes Que este Este tormento También te destruye A ti Hay un meme O una No sé si es un dicho Pero yo siempre lo veo De un dicho Creo que bovista Que dice O O aprendes O sufres ¿No? Entonces Hasta Dice Y vas a seguir sufriendo Hasta que aprendas Entonces Ese tipo de cosas Que me dijeron Claro Es que si no vas a Si no vas a A mí en lo personal Me atrae mucho esto ¿No? Si tú no aprendes Si no estás sufriendo Si no estás Si no estás aprendiendo Vas a caer Una y otra vez Con la misma piedra Diría La canción Y por lo tanto Los tigres demonios Entienden Y les gusta Ese sufrimiento Porque implica Que hay todavía Cosas que aprender Y básicamente Lo que dicen Es que así como Un repentino Relámpago Ilumina la oscuridad También el golpe Del latigo Va a crear Una calma Más grande Es decir Sufres Y ya Que pasa el dolor Te da Y así como Todo está padre Y dice Que una de las cosas Que pasa Es que El ¿Cómo se trata? El restraint El La retracción O el miedo a actuar Viene del miedo Al dolor Entonces una vez Que quitas El Que quitas El miedo Al dolor Y que abrazas El dolor Y puedes quitarte El miedo al actuar Y eso te va a liberar De muchas cosas De hecho Esto es mucho Tiene mucho que ver Con la Filosofía budista Porque El dolor Es parte de la existencia Pero no puedes negar Ni una ni la otra Simplemente viviendo Es dolor Pero no significa Que por eso Vas a dejar de vivir Claro Pero también Sobre todo La parte de esta Si tienes miedo Actuar Vas a No vas a dejar De hacer muchas cosas Pero cuando Te quitas Ese miedo Al dolor Es cuando Vas a Vas a poder Actuar más Y cuando vas a Dime Un ejemplo de esto Es en la película De O en el cómic De V for Vendetta Cuando V Tiene Como Secuestrada Para presionar Engañada A Iggy Y le hace Todo esto Como si estuviera En un campo En una prisión De lo del gobierno Y cuando Evie dijo Bueno pues Ya O sea Equipo Se va a hacer esto Y dejó de tener miedo Es como Ya no pasó nada Y era lo que Era la lección Que V le quería dar Liberarla del miedo Sí Y bueno Pasan muchas películas Y hay muchas Filosofías De éxito Sobre todo Últimamente En el mundo Si te quitas El miedo Vas a poder Crecer mucho más Y vas a hacer Más cosas De las que antes Hacías El problema Es que todos Tenemos generalmente Miedo A fracasar A quedarnos Sin trabajo A quedarnos Sin Este Sin un ingreso Al que dirán A qué es lo que Puede pasar O sea Todo ese tipo De cosas Son importantes Y lo que dicen Los tigres demoniosos O sea Déjate de pendejadas Haz lo que tienes que hacer Y vas a ver Cómo te va a ir bien Nomás Tienes que dejar De tenerle miedo A la vida Y sobre todo Al dolor Que puedes aprender Que puedes tener Y que te puede enseñar Cosas de las que A lo mejor No estás Dispuesto a aprender Pero fíjate que Es más bien A pesar del miedo ¿No? Esa es una de las Otras cosas O sea No puedes dejar De tener miedo Lo que puedes aprender Es a sobrepasar El miedo Claro Entonces creo que No dejar de tener miedo Es aprender A sobrepasar El miedo Al experimentarlo Entonces tiene Mucho que De hecho Inclusive Con el BDSM Este El miedo Puede llegar A ser más Que algo que te detenga Puede ser algo Que te aliente Claro Y esa es la intención ¿No? O sea Que te aliente A seguirte moviendo A seguir haciendo las cosas A seguir mejorando O a liberarte De las cosas Que te tienen atado Ahora recordemos Que el miedo También es una Sensación Que no una emoción Que te previene De peligros Entonces No solamente Yo creo que Más allá Deja de tener miedo Es un No dejes Que el miedo Te evite Hacer las cosas De acuerdo Porque Como decía Si te quedas Sin miedo Empiezas a actuar A lo estúpido Y es como de Ah ya no tengo miedo Soy una persona Muy valiente ¿Qué pasará Si utilizo mi automóvil Y corro 200 kilómetros Por hora Pues muy posiblemente Te estampes y mueras De una manera Muy horrible Probablemente Tal vez También O mates a alguien O tal vez no Pero Es un ejemplo Muy gordo Pero si por miedo No Si por miedo Es que si manejo Choco Y no te atreves A manejar Te estás perdiendo Ese aprendizaje Y esa experiencia Claro Mira Yo lo voy a poner Mucho como el ejemplo Con las pláticas Que tengo Con el buen Danop Cuando le platico Algún proyecto Que tengo Y siempre empiezo Con ideas Y ideas Y le digo No pues que no lo voy a hacer Me dice ¿Por qué no? Y siempre es porque No tengo el equipo O no tengo el tiempo O no tengo El conocimiento Para hacerlo Como a mí me gustaría hacer Y Danop siempre me dice Güey Empieza a hacerlo Ya si te sale bien O no te sale bien Como quieras Vas a aprender Y vas a ir mejorando Pero entre Sigas pensando Que no te va a salir Pues nunca lo vas a hacer Entonces déjate de tonterías Y empieza a hacer Las cosas que quieres hacer Y yo Pues bueno Entonces Tienes razón ¿Y así terminaste Haciendo Juárez? No Así empecé Haciendo Nación Garu Y yo pensando Que era por mí Imagínate No o sea Aparte Simplemente El hecho es O sea Es una Conpegada No es que le decía Danop Es que me falta Conocimiento sobre el OBS Y no sé qué No sé cuánto Y me decía Tú empiezo a hacerlo Como puedas Busca las herramientas Que tienes Como puedas Y ya después Te das el tiempo De aprender Cómo usar las plataformas Para que se quede bonito Y la madre Y yo bueno Sí está bien Vamos a hacerlo Y enas aquí Felices Y bueno Este Entonces Estos demonios Son también cirujanos Que después de todo Están destinados Por el cielo Para cauterizar la vida Como la diosa Tien Mu Los tigres demonios Son el relámpago Que ilumina A los malvados Y como Le Kung Somos el trueno Que acabamos Con los pecadores En pocas palabras Lo que dicen Los que decimos Los tigres demonios Es que cuando llegue La sexta época El trueno El relámpago La iluminación Que se va a dar Adentro del dolor Va a ser tan tan grande Que va a hacer Que la rueda Empiece a girar Y una vez Que esta Que hayamos Llegado a esta iluminación Y de nuevo La gente entienda Cuál es su lugar Su propósito Y entienda La verdadera maldad Podremos Los tigres Retirarnos Y dejar Una nueva creación Mucho más sabia Que saldrá O que Se alzará De los fuegos De la vieja Inspiración De la vieja creación Y eso es En grandilocuentes palabras El inicio de Cuál es la filosofía O la idea Que tienen Los tigres demonios Sobre cómo Hacer las cosas Obviamente Esto no pasa En Una idea Tan cohesiva Y tan bonita Por lo cual Hay divisiones exactas Por lo cual Dejaremos que Rijel Nos explique O nos hable De las divisiones Internas De El De la Claro Este Pues miren Para empezar Hubo un Bodhisattva Cuyo nombre Es desconocido Pero no tiene importancia No por eso Es menos sabio Que se refería A los Devil Tigers Como Las diez mil Astillas afiladas Así de diferentes Son entre sí Y así de agresivas Y punzantes Ouch Sí Pero A pesar de eso Bueno Obviamente Su temperamento Hace que se peleen Mucho entre sí No nos podemos imaginar Por qué ¿Verdad? Y sin embargo ¿Por qué? Yo soy más malvado Ajá Entonces Bueno Dense esa idea ¿No? Estas son personajes Que cada uno Está movido Por su furia Por su maldad O por sus O simplemente Son agresivos Finalmente son Del sur El sur Es fuego Es vida Es pasión Bueno Entonces Imaginémonos Que a pesar De todo esto El Dharma De los Del huyido Del tigre Del diablo Son De las estructuras De los Darmes más rígidos En su estructura ¿Por qué? Porque si no No podrían hacer nada Creo yo Bajo esa perspectiva Hay Hay sectas Dentro de De los Tigres demonio Por ejemplo Están Los Se llama El augusto cuerpo De demonios Sagaces Que son un montón De bodizados Y ancestros Que aseguran De la cual De la calidad Y la ortodoxia De cada uno De los Tigres demonio O sea Si está bien Eres muy malo Eres lo que tú quieras A ver Joven Traiga para acá Y muestre su maqueta Literalmente Tienes que Ellos tienen que Supervisar Tu avance En el Dharma Son tus asesores De Tetris No No son tus asesores Tu asesor es tu maestra Mientras tanto La legión del mal Es la legión del mal Que te llama A ver Groth ¿Por qué no estás Haciendo lo que tienes Que hacer? Son Horribles Horribles Seres Que se dedican A ver Que tan bien Estás haciendo Tu trabajo Actúan Son como figuras Importantes En las cortes Algunos de hechos De hecho Tienen Este Como que un Puesto muy importante Dentro de las cortes Justamente por ser Del cuerpo augusto De sabios sagaces Y tienen Un extremo Sistema competitivo De rangos Al punto De que Bueno No es No es el punto Es a pesar De ser Quienes son Deben de tener Mucho orden Porque si no Estos nunca harían Nada Productivo Porque esa es la idea Tomar todo el po Que tienen estos Cuijin Y ponerlo En un A un uso Productivo Finalmente lo que Estamos haciendo Nosotros no vamos a Hacer cualquier Diablo Vamos a ser Verdaderos Los mejores Los mejores Que puedan ser Y si señor Si señor Y Y no te están preguntando No sería lo peor De lo peor De lo peor Cállate No sabes de lo que Estás hablando Tienes que ser El mejor En ser lo peor Bueno Aparte de esto Tenemos Otra Que está muy Bonita Me encanta Está bien Bonito Es En español Sería El augusto Cuerpo No, no, no Perdón Es el anterior Las sociedades Rigurosas De las mil Brazas Y es Una sociedad Pequeña Son grupos Pequeños Que son Como círculos De estudios Bíblicos ¿Vale? Van entre Dos, tres Personas Veinte, treinta Y cada uno De ellos Son Es una sociedad Que se apoya Incluso Entregus O sea No importa Si estás Con fulanito Sutanito No, no, no Tú vienes acá Y estudias Con nosotros Todos vamos a avanzar Todos vamos a echar La mano Y vamos a estudiar Son grupos de estudio Son grupos de estudios Dármicos Y están bien padres Porque, bueno Funcionan En doble sentido En dos Importantes caminos El primero Tenemos que estudiar Todos los que estamos Más o menos Al mismo nivel Porque si no No vamos a entender nada Ya nos va Vienen los exámenes finales Y esta bola de gandallas Nos van a volver a preguntar Y a todos nos van a tronar En el examen Oye, ¿ya le preguntaste Al que ya pasó El rango De grado? Sí Pero no le entiendo nada Habla otro chino Diferente que yo Demonios Digo, no, no Pero Aquí viene lo interesante Es que A la larga Estos grupos Su verdadero objetivo Es que Tiene que actuar Como si fueran Células terroristas En contra Bueno Para que funcionen Como distracciones Al demonio emperador Una Célula de guerrilla Que sean capaces De incendiar Hasta la sociedad Mortal Para detener Que prosperen Los Jama Kings O sea, sí Son células terroristas Salidos de De círculos De lectura Este Religiosa O sea Células terroristas Sí, güey Tal cual Así como hemos visto En Afganistán Aquí no están Allá no están Y allá tampoco están Este Funcionan igual O sea Las lecturas religiosas Sirven para Que estas personas Es particular Ellos Porque de eso se trata Es una Este Religión guerrera Finalmente Como lo Podemos ver Funcionan para eso Pero son Porque están Cercanos En En geografía Por eso Funcionan Bueno A menos que En el libro Lo pongan Un poco más claro La verdad es que Me gusta mucho esto Porque creo que Ninguna de estas dos sectas Está contrapuesta a la otra No, no Para nada No, no, no Y de hecho Tiene todo el sentido Me imagino que se Juntan en grupos de estudio Sí Hacen el examen Estudian para el examen final Y van Con sus Profesores Para que les califican Sí Claro Y todos pasemos De año Todos pasemos El examen De Dharma Ya podemos Ser el nivel 3 Qué bonito Todos Bueno Además de esto Hay otras sociedades Dentro de las más importantes O sea Nada evita Que creemos Las nuestras ¿Vale? De acuerdo a lo que Vayamos viendo Eso es Obvio Es la regla de oro Pero hay algunas Que te sugiere El libro Las garras De hierro negro Una secta De cazadores De akumas Que bueno También clasifican Como akumas Para ellos Los de Fandy Los Pausa Pausa Ya sé que Estamos brincando La pistola Bien cabrón Pero ¿Qué es Un akuma? Oh Cierto No hemos hablado De estos señores Son los que decidieron Que Yo sé Es uno de los enemigos Contra los que te peleas En Street Fighter Ese no es Akuma Akuma Akawapa No Es un extraño Pececillo Hawaiano Ah gracias Entonces Los akuma Son Este sí Uno de los grandes enemigos Y sí Son otros Que están Al servicio Porque Se les ocurrió Nada mejor Que vender Su alma Su existencia Como le quieras decir El niño ¿Viste que es un extraño enemigo? Es el Maciozare Son los maciozare Son los maciozare De los Weijing Blah No lo invoques Puede aparecer Snort Snort Tetísimo Son los que Se dedican A servir A los Yamaquins Porque Los engañaron Los ataron Con juramentos Una cantidad Enorme 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 De razones Por las cuales Existen los Yamaquins Los Weijing Que sirven A los Yamaquins Estos Akuma Son Lo peor De lo peor A que los ojos De los Tigres De Mo Entonces Estas son Redes Y también Grupos Que se dedican A casarlos Lo curioso Es que A nivel De Peligro A la sociedad Kuijin Están clasificados Igual Los Defanding Ok Claro Porque Porque son Eso sí Son una Desgracia Completa Son Y además O sea Son como los Akuma Pero además No son Kuijin Y además Son Extranjeros O sea Tienen el Triple pecado Son el triple pecado Para ellos Imagínate Son extranjeros Vendieron su arma Por Por cacahuates O sea Son estúpidos Y además Quieren destruir Todo Idiotas Algunos Kindred Ni siquiera Llegan a que Mushy Les diga Deshonrada Tu vaca Porque no Tienen Un Mushy No Tienen Ni Vaca Algunos Espectros Y otros Seres Que están Corruptos Ellos Tienen Un sistema Para Clasificarlo Eso No es Lo importante Lo importante Es que Se juntan Para hacerlo Otro Es Los Carbones Ardientes Es Una Secta Dentro De Las Cortes Doradas Que Cooperan Con Los Trashing Dragons En Donde En En Sincer La Pasión Y Ser Muy Capaces Físicamente Y Lo que Buscan Es Romper Al Po Para Que Les Sirva Y Con Eso Quieren Lograr Que Las Cortes Doradas Sea Un Lugar Tan Peligroso Que Hasta Los Yama Kings Se Alejen O sea Quieren Hacerlo Tepito Pues Van Bien Me Lo Puedes Repetir Por Favor Despacito Si Mira Tú Y yo Compa Vamos A hacer Que el Po Nos Sirva Vamos A Controlarlo Y vamos Además A hacer Que este Lugar Sea Tan Peligroso Que Ni Los Llama Quien Se Quiera Meter Con Nosotros Así El Barrio Nos Va A Respaldar Insisto Van Bien Para Los que No Recuerden Las Cortes Doradas Está En Todo Lo Que Es El Asia Islámico Todo Lo Que Son Las Areas De Asia Que Son Islas Malasia Y Tailandia Va Bien Hasta Ivan Puso Carita De Preocupación Estos Estos Que Tepito En Todos Ah Si Tepito Internacional La Parte No Turística De Tepito Acá Haremos Bueno La Parte Turística Son Tres Cuadras No le Hagas Caso A La Niña De Pelo Rojo Son Tres Cuadras Existe Pero No Por Eso Es Tepito Profundo No No Jamás Eso Suenó Muy Mal Borrelo Por Favor En Edición Son Terrible Gente De Tepito No nos Mate Los Queremos Mucho Se Nota Que Eres Norteño Bueno Entendiste El Albur Continuemos Con La Vida En Por Favor Evita Eso No Ok El Siguiente Es El Club De La Malicia Del Dinero El De Me Encanta Es Una Mezcla Entre El Sindicato Y El Club De La Pelea Y Los Caminantes Del Cristal No Estos No juegan Con Esto No No Para Nada Porque Lo que Quieren Es Ser Un Un Club De Inversionistas Lo que Quieren Es Devaluar Y Llevar A la Banquerrota Toda La Economía Para Detener La Base Yama King No Es No Le Gusta El Sindicato Eso No Le Gusta Bueno No A Todo El Sindicato Recordemos Que El Sindicato Al igual Que Todo El Resto No Es No Es Un Monolito Hay Gente Lo que Dice Buscan Acabar Con Todas Las Economías Y Las Monedas Que Están Bajo El Control De Los Yama Kings O sea Todas Bueno Técnicamente No Porque Sería Una Forma De Quitar Innecesario Desde ese Punto De Vista Tienes Razón El Problema Es Que Hablando De Eso Esta Semana Me Enteré Que Alguien Hizo Un Hilo De Twitter De Esa Gente Que Hilos Que Parecerían Totalmente Innecesarios Yo no Sabía Que Lo Leí Alguien Se Puso A ver Todas Las Fotografías De Inés Gómez Mont Si No Sabes Quién Es No Te Preocupes Es Un Chisme Político De Este País Y Pusieron Con Fotografías Oficiales De Ella Su Colección De Bolsas Ah Vaya Que Interesante Hay Una Bolsa De Tres Millones De Pesos ¿Ves? ¿Qué? Tres Millones De Pesos De Una Empresa Y No Tiene Una ¿Eh? Y Es Una Empresa De Alto Diseñador Esa No Fue Hecha Por Manitas De Algún Pobre Niño En Alguna Fábrica En Malasia Es Una Bolsa Es Una Bolsa De Tres Millones De Pesos 120 Mil Euros Entonces ¿Qué decíamos Del dinero Que es Corrupto Por WIRM? Mira Tan Sencillo Como Yo Estaría De Acuerdo En Que Este Club De La Medicia El El Eléctrico Se Utiliza En Contra De De Las Criptomonedas Porque Esas Aún Menos Pueden Ser Controladas Para Evitar El Sufrimiento Hay Ventas De Drogas Venta De Lo Que Tú Mandes En El Bajo Mundo Que Utilizan Las Moneras Eléctricas Electron Monedas Y Las Criptomonedas Perdón Perdón Entonces Esto Va Más Allá Va Lo Que Quieren Es Destruir Toda La Economía Basada En dinero ¿Por Que Porque Eventualmente Todo El Dinero Puede Ser Utilizado En Este Tipo De Cosas Elevado De Dinero El Blanqueamiento De Dinero Por Parte De Los De Los Armados Por ejemplo Aquí En México La Compra De Aguacate Compramos Algunas Cierras De Aguacate Blanqueamos De Dinero Automáticamente Y Ahora Todo Es Legal Y Tengo Mi Dinero Y Es Legal Pero Yo Sigo Haciendo Lo Mío Por Otro Lado O Limón O Lo Que Tú Gustes Entonces Yo Creo Que Lo Que Buscan Es Más Allá De Solamente El Dinero Que Está Controlado Las Economías Que Estén Contraladas Por los Yamakins Todo Puede Ser Utilizado La cuestión Es Que En El momento Que Tú Tienes Un Intercambio De Bienes Por De Dinero Por Bienes Y O Servicio Esto Puede Dar Lugar A Que La Gente No Esté Haciéndolo De Manera Justa Entonces Cualquier Intercambio De Da Lugar A Algo Corrupto O Puede Llegar A Dar Lugar A Algo Corrupto Entonces Para Ahorrarnos La Molestia De Ver Quién Lo Está Haciendo De Manera Justa Quién Si Tiene Un Mercado Limpio Quién No Ha Sido Partícipe De La Economía De Alguien Que Ha Sido Parto Del Crimen Organizado O Del Abuso Sabes Que Mejor Lo Destruimos Todo Parejo Y Al Diablo Bueno Aquí Puede Que Me gusta Tu Actitud Déjame Continuar Entonces Con Esta Idea Fíjate Que El Libro Si Efectivamente Dice Economías Corruptas Que Están Lo Que Todo Los Yama Kings Pero Desde Mi Punto De Vista No Hay Economía Que No Este Corrupta O Sea Mátalos Todos Y Que Dios Elija Los Suyos Esa Sería Mi Idea Pero Bueno Tal Vez Ya Fue Mucho De Mi De Mi Lectura Que Además Comparto Muchas Seriedades Con Esa Señorita Que Está Por Allá Entonces Puede Que Los Dos Le hayamos Dado La Misma Lectura Y Nos hayamos Sobrepasado Pero Nadie Está Pijando El Justo Puño Golpeador De La Prisión Terrestre De La Yo estoy Tomando Estoy Tomando La Lectura Traducida Directamente Por La Factoria De Ideas Así Que Cualquier Queja Es Con Es En Inglés Despacito The Distinguished Sin Punishing Society Perdón Me Bueno The Righteous Righteous Earth Prision Smiting Fist Smiting Es Destructor Destructor Si estoy De acuerdo Desde Si Desde el Punto De vista De Calabozos Y Dragones En Donde Destruyes El Mar Y Haces Smiting Evil Entonces Si es Destructor Pero Estoy Basándome En La Traducción De La Factor Por Diversas Razones Principalmente Porque Mejor consulten El de Inglés Y Ahorres La Pena La Neta Bueno En Fin Es Una Z Destruye Prisiones Bueno Se las voy a hacer Muy corta Existió Un tal Joe Que Fue Enterrado Junto Con Una Armada De Soldados De Tarracota Y Se volvió Con la Idea De Ser El Rey De El De Yellow Springs Los Manantiales Amarillos Alias La Oscura Corte De Jade En El Otro Mundo De Los Muertos El Problema Es que Cuando Llegó Fue Sustituido Por Un Ente Del Malfeas Que Está Si Está Controlando A ver Que Completamente Eh Eh No 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 Lo Sabía Está Bien Interesante Avisa Esas Cosas Vas a Hacer Que Alguien Se Ahoge Bueno Bueno Ya están Avisados Este Uy Espérense Que les cuente Lo que sigue Entonces La Idea Es que Deja de estar Cargando Deja de estar Cargando Te vas a romper Un pie Cuidado Este Entonces Esta Esta entidad Yuhuang Este Rige con mano De hierro Y con un montón De dolor A los demás Fantasmas Al punto De que Algunos Los utiliza Solamente Para hacer El jade Blanco Es que El equivalente Al hierro Al hierro Fantasma O sea Agarras un alma Y la empiezas A torturar Hasta el momento De que La vuelves Jade Y entonces Ya es una moneda Después Me fue mejor El cenicero No Es peor Que el cenicero Porque al menos El cenicero Lo tienes En un rincón Este va a pasar Por todas las manos Por eso Le fue mejor El cenicero Si exacto Así es Así es Entonces Obviamente El Kikux Está en contra De este Tirano Del inframundo Y pues Este grupo De De Cuellins Se dedican A tratar De destronarlo Muy bien Es De mis favoritos Para serles Franco La distinguida Sociedad Castigadora De pecadores Este está Muy bonito Creen En la justicia Poética Y creen En hacer Que los Pecadores Prominentes Sean un ejemplo Ante el mundo Mortal No les agrada A los demás Son hechos Como que A un lado Porque violan La ley Del secreto Entre los Shen Porque Que Si Digámosle así Su Mascarada Su velo Como le quieran Demonios decir Entonces Tienden a Sobrepasar Idiota Tienden a Sobrepasar Sus Límites Dármicos Ellos Deberían De castigar Solamente A los Pecadores Pero Estos Se pasan Se sobrepasan ¿Qué es un pecador? Cualquier persona puede ser un pecador Lo ves ¿Han leído la Biblia? Cualquier cosa es pecado Sí, bueno Totalmente De acuerdo Los últimos Y Son Este El viento abrazador Es una secta Casi hereje Que Empezó Después De que El tratado Del King Cux Se fue Se creó O sea El King Cux Lo que gobierna China Y estos Cinco Darmas Creen Que Bueno Fue Creado Fue dirigido Por el autoproclamado Gran Arhat Hongli No sé por qué Se llama autoproclamado Creo que no estaba reconocido Como Arhat Supongo que por su Extremo No Porque el único gran Arhat El único gran Arhat Es Shua Se supone Sí, bueno No significa que nadie más haya podido Pero el que se diga Autoproclamado Significa que no fue reconocido Tiene Ahí ese punto De interés Esa secta Quiere regresar A los días Del imperio Demonio Guerrero Abiertamente Persiguiendo A los seguidores De otros Darmas Y buscando Movilizar Cada Quillín A su causa De destruir Al demonio Emperador Sin ir más allá Señores Puedo decir Que estos Están bien Pirados No todo Funciona así No todo Lo puedes golpear Para empezar No sabes Ni qué pegarle Todavía no hay Un demonio Emperador Rijel Ya habíamos establecido Que en este Mundo Si no lo arreglas Con violencia Es porque no estás Haciendo la violencia Suficiente Falso No lo arreglas Con violencia Porque no sabes Qué pegar Niño Hay otras Interesantes Que encontré Que son las direcciones Son sociedades A la vez Que direcciones ¿Por qué? Porque tienden A ser como Tendencias De actitud Respecto A los tigres Tenemos Las direcciones De los demonios Celestiales Los tigres Del norte Sí Así es Tigres Del azul Hielo Tigres Del norte Sí Así dice Son del norte Y son tigres Todo en este momento Acaba de pasar De una música De este De teatro Con una deliciosa Taza de té Preparada Toda Con una intro De acordeón Entonces todo eso Fumar Y empujó El set Pusieron un montón De luces Más luces En el fondo Y un montón De tipos Con sombreros Y botas El diablo De diablo Señores Imagínate que sí Me respetan A todos niveles Son Llamados Ya Ya valieron El mote De tigres De azul Hielo Son amenizadores Y magistrados Estudiosos Y filósofos Que meditan Acerca de los crímenes Humanos Y sus castigos Adecuados Y cómo llevarlos A cabo Ojo Muy enojo Ellos Dedican Su tiempo A averiguar Cuáles son Los crímenes Y cuáles son Los castigos Que les corresponden Para después Llevarlos a cabo Bueno Ellos se quedan viendo Primero lo piensan Y después van Y agarran el garrote Y les dan Son también llamados Grullas rayadas O tigres emplumados De manera muy irritante Y ofensivas Nada que ver Con compararlos Con las grullas ¿Los comparan Con esos pajarracos? Imagínate Los corrasores Están enojados Y obviamente Es lo que te iba a decir Se sienten Profundamente insultados ¿Verdad? Totalmente de acuerdo Bueno También se supone Que entre las únicas Entre los dharmas Los únicos Que son igual De legalistas Y seguidores De las reglas Son los Las grullas Los O sea Los tigres demonios Y las grullas resplandecientes El norte y el sur Correspondiente Así es Los extremos opuestos Pero el único dharma Que los tigres Que los tigres respetan Es a los Mil socios Los del centro Bueno Esa es otra Esa es una historia Para otro momento Tenemos a los tigres Del sur Son los Llamados tigres Doblemente Karamecíes Si tú tienes Un tigre Que es Reconocido Porque es violento Explosivo Agresivo Seguramente es del sur Son especialmente Notorios por eso Son los líderes De guerra Artistas Visionarios Filósofos Y en mayor parte Fanáticos Su sociedad Son básicamente Sus actitudes Whatever Los del este Son llamados Los gatos De ojos grandes O demonios Devoradores De pecados Caminan Entre los mortales Buscando maldades Reclatando información Acerca de estos Injustos seres Son a quienes Se dirige la corte Cuando necesita Hacer presión Sobre un político Un criminal O un hombre De negocios De moral Cuestionable Porque Si hay una figura Pública mortal Que haya hecho Algo malo El demonio Devor a pecados Local Lo sabe Se dedican A recolectar La información Usamente Se lo pasan Sus compas Y de inmediato Van y toman Acción Los del oeste Son tigres De hueso O demonios Cazafantasmas Este está bien Interesante Tienen como que Dos trabajos Ok Viajan entre Los manantiales Amarillos O el escuro reino De jade Que hablamos hace un momento Y el reino medio En misiones De venganza Tanto para los vivos Como para los muertos Algunos se oponen A esta iniquidad Y corrupción Entre los fantasmas De los manantiales Volviéndose La escoria De los corruptos Magistrados Fantasma Y recibiendo El sobrenombre De caballeros Tigres Fantasma Y son los campeones De la honestidad Y probidad Mucho más allá Que el reino De los vivos ¿Será porque los muertos Ya A ver Espérame ¿Está siendo que Estos güeyes Van y buscan A fantasmas De gente pecadora Y los castigan En el mundo De los muertos? No necesariamente Tanto entre los vivos Como entre los muertos Buscan hacer justicia A los vivos Y a los muertos De cualquier cosa Que haya sucedido De uno u otro lado Del muro De este ¿Cómo se llama? El muro El muro de velo Entonces Es porque Están haciendo justicia Ay güey Están bien chidos ¿Otros? Y se supone Que son los malos Malotes de Malolandia Ah Es que hay que saber Cómo hacer el mal O sea No es el mal A lo estúpido ¿Qué es eso? ¿Somos occidentales Acaso? Otros Son los llamados Espíritus mensajeros De las malas noticias Buscan En las tierras De los vivos Y de los muertos Por aquellos A quienes se les ha negado La venganza Debido al muro Definiendo si esa situación Amerita su atención O si es así Y se encargan De que la justicia Sea servida Desafortunadamente Son socialmente Peces fríos O sea No hacen nada Son completamente Apáticos Y por lo tanto Son muy raros No solamente No hay de estos Sí pues es que implica Que tienes que tener Una falta de pasión Sí No es propia Dentro de los De los grullas Digo de los Alguien se proyectó Deja de proyectarte Idan Los del centro Son Llamados Los sabios De los truenos ardientes O estudiosos Del eje negro Son grandes Atrapadores De chi mei Los chi mei Son los Que acaban De escapar Del infierno ¿No? Los del eje Dirigen estos Esfuerzos comunales También estudian Creaturas de resonancia Espiritual negativa Y están en esa dirección Que los estudios Acerca de demonología De los demás Tigres demonios Son Son como Continúan ¿No? Ok La idea Además De que Son los que dirigen Los que crean Estas Políticas De demonología O sea De cómo tratar A los demonios Para los demás Tigres demonios Son teólogos Místicos Y estudiosos Y son particularmente Cercanos A las raíces De sudarma Al punto de que Son difíciles De ser tratados Para los demás Tigres demonios Más mundanos El problema Es que usualmente Estos son los que están Más avanzados En sudarma Por lo tanto Tienen que ir a preguntarles O sea No se escapan De ir a preguntar El gran maestro Tigre demonio Que lo sabe todo Y no le entiendes nada Son también Los ritualistas Y un nodo De tigres demonios Y uno de estos Es de lo más Inauspicioso Siempre es uno De estos ritualistas Quiero hacer aquí Una nota Mientras estaba yo Investigando Acerca de Quién es este señor Tan raro Que dirige Las cortes De 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 los muertos Está muy interesante Su Su Este ¿Cómo se llama? Su forma En que tomó El control Y se presta Mucho para Política Entonces Si hay Forma de hacer Política Con los tigres Demonio En el mundo De los muertos Está Está muy interesante Bueno Regreso A los micrófonos Y bueno Entonces Ya sabemos Más o menos Cómo se dividen Qué cosas pueden hacer Qué tipo de Direcciones O Enfoque Pueden tener Los tigres demonios Pero Qué Cómo Entrenas a un tigre Demonio Cómo entrenas a un tigre Y luego Si es demonio Peor Cómo entreno a mi dragón Lo más importante Como ya mencionó Es que Y como ya mencionaste Tú Edan Es que Los tigres Junto con las grullas Son Los que más siguen El orden Y el mandato De los cielos Esto los hace Legalistas En todo su aspecto Y por la naturaleza De su Deseo De iluminación Entienden Que si dejan Si dejan Hacer Si dejan Que el Po Haga lo que se les dé La gana No van a llegar Absolutamente A ningún lado Porque el Po Es una bestia Irracional Es una criatura Que nada más Cede a sus deseos Y a sus pasiones Pero sin control Solamente es Porque lo quiere hacer No hay una razón No hay una justificación No hay una fuerza La mala noticia Para los tigres Es que el Po Es lo que ellos alimentan Y en el cual crecen Por ello Tienen que ser Muy disciplinados No Y además Balancearlo Con este gran deseo De vivir Y con esta gran pasión Que tienen Así que lo que hacen Es enfocarse En una sola cosa A la vez Ah que difícil Si van a dibujar Solo van a dibujar Y van a disfrutar Cada instante Y cada segundo Que están dibujando Y cada instante Y cada segundo Del proceso De dibujar Es como esto De Ah el awareness ¿Cuál es la madre? Mindfulness Ajá Pero no para Pero no por el hecho De llevar a su mente A un vacío O a la nada Sino para disfrutar Con absoluta Sino para disfrutar Absolutamente Eso que están haciendo Y que la pasión Que están poniendo En esa actividad Sea completa No van a permitir Que nada Que no sea Lo que están haciendo En ese momento Los distraiga De lo que sea Que estén haciendo Me gusta De hecho Sirve para muchas Otras cosas No nomás Para controlar Tu pelo Ajá O sea La razón Más importante Que tienen Al hacer esto Es Uno Llevar sus pasiones Al máximo Pero no de una manera Este A lo idiota Que ellos dicen Que es lo que hacen Los dragones Se dejan llevar A lo wey Como de Ellos no están disfrutando Nada más Son como animalitos Sin correas Que sacas A pasar al parque O sea Si está bien Padre Que quieran Disfrutar Todo Pero No están Entendiendo Las cosas Nosotros Si Curiosamente El Mindfulness Y la meditación Y enfocarlo En el momento Es una de las cosas Que más he estado Trabajando En los últimos años ¿Ves? ¿Ves por qué me queda esto? Me estoy empezando A preocupar mucho Regel Espera ¿Yo? ¿Por qué? Pues Porque me preocupa Nuestro amigo Pero si es muy sano Hacer eso Es más Aunque no fuera Lo que Lo que pretende Se de este Aquí nuestro amigo Eira Es súper recomendable Amigos Vayan y tomen Algo de Mindfulness Es súper bueno Meditación Denle duro Continuamos Lo siguiente Es que ¿Recuerdan la parte Del dolor Y del sufrimiento? Bueno Pues básicamente Son entrenados Y bueno No son entrenados Más bien Son sujetos A un Gran número De acciones Que podríamos Considerar Tortuosas Sus maestros Van a ejercer Muchos tipos De acciones Sobre ellos Que les van a Generar Mucho dolor En muchos Aspectos De su vida Tanto físico Como mental Como espiritual Porque tienen Que aprender Ok Y además Tienen que aprender A hacerlo Ok O sea No solamente En algún momento Lo van a sufrir Sino también Tienen que saber Hacerlo Pero Saber hacerlo No nada más Porque sí Es algo Bien importante Que tienen Y que no debemos De olvidar Lo que nos falta De esta plática Un tigre Demonio No va a hacer Las cosas Nada más Porque sí Hay una razón Por la cual Está haciendo Algo que podría ser Perfectamente bueno O algo que podría ser Perfectamente malo Lo estén haciendo Por una muy buena razón Ya sea para ellos Aprender O crecer en su aprendizaje O para enseñarle Una lección a alguien Que esperan Que el otro aprenda Y si no Pueden seguir haciéndolo Hasta que el otro aprenda Total Tienen Toda la existencia Por delante Para que el estudiante Que no entiende Aprenda Eso es así Como la letra Con sangre Entra Pues Pablo Está aquí No estaba aquí También pueden tener En algunos casos Podrían llegar A tener visitas Al Yomi Pero como Muy de pisadita Rápida O sea Venimos de visita Vamos a Turistear Las Pirámides No nos vamos a quedar A vivir aquí Porque tienen que Revolver a estar En esos lugares En donde fueron En donde estuvieron A donde cayeron Pero ahora No como alguien Que cayó ahí Porque no cumplió Con su dharma Sino alguien Sino alguien Que está ahí Para aprender Al sufrimiento Y como Y otra De las cosas Horribles Que hacen Y muchachos Como Es uno de los puntos Que cuando yo me Entero de esto Dije Que hacen ¿Qué? Allí por el día De 1945 El mundo estaba Sufriendo Un gran enfrentamiento Entre las grandes Potencias mundiales Ok Y no se estaban Poniendo de acuerdo Con quien iba a ganar Aunque todo el mundo Dice que ya había Claros ganadores Había un bonito País llamado Japón Que dijo Yo no estoy Perdiendo Solamente No estoy Ganando Y Estados Unidos Dije Dijo No Si estás perdiendo Te voy a enseñar Cómo estás perdiendo Y tomó Y tomó Su más moderno Inmortal arsenal Y lanzó Dos bombas En dos pequeñas Poblaciones Una llamada Hiroshima Y otra llamada Nagasaki Eso más allá De todas las repercusiones Que pueden existir En el plano De la tierra media En donde nosotros vivimos Y que sabiamente Los japoneses Han cubierto Con muchísimas Capas de concreto O sea Radiación Dejó muchas secuelas En el mundo De los espíritus Muchas Y ninguna De ellas Positiva Muy lejano De ello Entonces Como parte De su entrenamiento Y de su crecimiento Es que Es que Estas criaturitas Del cielo Van a la tierra De los fantasmas En Hiroshima Y o Nagasaki Según les guste Y se ponen A observar Cómo Las bombas Caen Constantemente Porque Porque el sufrimiento Y la miseria Que generaron Y la repercusión Fue tanta En tantos niveles Que lo único Que sucede En ese punto En la tierra De los muertos Es Cómo va cayendo La bomba Explota Genera miseria Y dolor Entre todos Los fantasmas Bueno Entre todos Los humanos Que había ahí Algunos Tuvieron la buena Fortuna De enterarse Que sucedió Así que no están Otros tuvieron La muy mala Fortuna De enterarse Muy bien Lo que sucedió Y ahí siguen Hiroshima y Nagasaki Son un loop eterno De cómo la bomba Cae Destruye O sea Desaparece Este onglo nuclear Y vuelve a caer La bomba Así Eternamente Con todo El po Que se puede haber Generado Por el dolor De todas Esas personas Muriendo de una manera Terriblemente dolorosa Porque el po Porque la gente Que murió De un momento Que cayó la bomba La gente La que estaba En el punto cero Ni se enteró O sea Esa gente No está ahí Los fantasmas De esa gente No están ahí Los fantasmas Que están ahí Son todos Estos Personas muertas Que les decían Que caminaban No me acuerdo Tenían un nombre Que ya se sabía Que se iban a morir Que estaban envenenadas Por la radiación Y que estuvieron Uno, dos O máximo Una semana viviendo Esa gente Es la que está ahí Y su espíritu Está ahí atorado Y van Y se alimentan De ese ki Que lo único Que tiene Es pop De hecho Dentro de La muy oriental Manera de ver Las cosas Tienen Tienen Esta idea De ponerle Un nombre Entonces Este lugar Está Según los nombres Que tienen Está habitado Por el Fénix Fantasma Justamente Porque no desaparece Sucede el evento Y sucede el evento Y sucede el evento Entonces Una forma De decirle Por parte del cielo Y la suerte Y todos los demás Tienes que meditar A la sombra Del Fénix Fantasma Tienes que ir allá Y estar sufriendo Junto con esa gente Para incrementar Tu capacidad De darte Está bien padre Esto O sea ¿Cómo? Está bien Edgy Porque no ventas ¿No? Porque algo Tenían que hacer Con un lugar Tan horrible E incluso De un lugar Tan espantoso Algo están aprendiendo O sea No hay rituales Que puedan limpiar eso No hay rituales Que puedan liberar A estos espíritus De esa presión No se puede En resumen La mayor parte Del entrenamiento Que reciben Todos los Tigres Demonios Tienen que ver Con el sufrimiento Que ellos potencialmente También vivieron Cuando estaban vivos El sufrimiento Que los llevó Al Yomi El sufrimiento Que tuvieron En el Yomi El sufrimiento Que toman Que bueno Que sus maestros Ejercen sobre ellos Cuando salen Del Yomi Pero todo esto Lo van a convertir En un aprendizaje Para ellos Ser más fuertes Ser más capaces Y que además Después de que Aprendan estas lecciones Las puedan compartir Con el resto Ya sea de sus Hermanos Tigres O con quien Lo necesite Porque si Son malos Malotes De malolandia Pero Saben Que si no Llevan El conocimiento De como Superar Este sufrimiento No sirven A que sean Malotes De malolandia Ok O sea En este aspecto Trascenderían Un poco O sea Al principio De todo Lo que se fue Diciendo Podrían parecer Un tanto Pinhead De la saga De Hellraiser Claro que si Tendremos Tantas cosas Que enseñarte La diferencia Es que Pinhead Nada más Quiere Ejarcer dolor Y que hay Placer en el dolor Y dolor en el placer Pero no El problema Con Pinhead Y eso es como Muy occidental Y por eso Es una historia De terror Es que no hay Nada más Después de O sea Es un eterno loop De sufrimiento Placer Sufrimiento Placer Sufrimiento Placer Pero no hay Nada más Para los Tigres Demonio Ajá Para los Tigres Demonio Este sufrimiento Placer O placer Sufrimiento Si te va a llevar A algún lugar Si estás aprendiendo Claro Ok ¿Qué más sabemos Sobre los Tigres Demonio? Bueno Yo puedo contarles Cerca de sus debilidades Porque no existe Nada que no puedas Matar No digo Que No lo que pasa Es que tienen Esta tendencia La violencia Recordemos La violencia Es que La violencia Es justamente Lo que los define Pero es a la vez Que los pierde Son impulsivos Rápidos Para provocar Un grito O sea Hay veces Que su misma Necesidad De crear dolor Los desgana Los más jóvenes Son Tentadores Muy torpes Asesinos Violentos Babeantes Y algunos ancianos También No son mucho mejores La sutileza No es el fuerte En este Dharma O sea Son valis Pero bien hecho No No O sea Lo que te estás Describiendo En este momento Son tentadores Y son malos Y ajajas O sea Son valis O sea Si son un montón De perdedores Digo los valis Los valis Son un montón De perdedores La cara de Aidan De reproche Bueno Cuidado bien tus palabras Jovenazo ¿Qué? ¿Yo qué? No he hecho nada Yo estoy hablando De hecho muy bien Acerca de los Devil Tigers Muy bien Sí Continúa En el amanecer De la sexta edad Los Devil Tigers Están listos Para reclamar el mundo Y no son humildes Con ese privilegio Creo que esto Define muy bien Lo que son Cultivan espíritus Este Veis Espíritus Perdiciones En sus jardines Pero no pueden evitar Tener Sus ojos hambrientos En ellos Es decir Quieren ser Quieren ejercer El esfuerzo El esfuerzo El mal Como ellos Lo hacen Pero no quieren Perderse como ellos Entonces Quieren llegar A un punto De De Ser mejor Por qué Lo que Lo que están viendo En el orden De De mejorar Su camino Su Su Dharma Perdón ¿Alguna duda Con respecto a esto? No, no, no Ok Como habíamos platicado Al principio Cuando Están tratando De avanzar En su Dharma Tienen que esperar Por un momento favorable Estos momentos Favorables O Eventos Auspiciosos Tienen que ver Y buscar Por ellos Y están a su alrededor Muchos de los que siguen Este camino Integran estos símbolos En sus hogares Y en sus templos Los bodhisattvas Frecuentemente Hablan de tales Tenómenos Que Tienen que aparecer Que los manifiestan O sea Cuando están cerca De los bodhisattvas Van a estar cerca De Vas a ver Todas estas cosas Es correcto Es correcto Perdón Mala lectura De mi parte Los Los auspicios Para los Devil Tigers Y sus símbolos Son Tigres Obviamente Tormentas Eléctricas Golpes Eléctricos Rayos Grandes Fuegos Y Lotus Lotus Perdón Ardiendo ¿Esto Qué es? Son Bueno Supongo que son Un concepto Porque habla También acerca De que son Velas Recuerdamos que Loto es considerado Como una flor Que representa No sé si la perfección O la belleza Pero es un símbolo Muy importante Dentro de las culturas Asiáticas O la japonesa Entonces el hecho De que Que esté quemando Yo creo que tiene que ver Con el hecho De la Contraposición De los aspectos De perfección Con el dolor Que es el fuego Que lo está quemando O sea Técnicamente hablando Es un koan Es un koan Básicamente Ah va Maravilloso Tiene mucho que ver Que con eso Del Un cadáver exquisito Será algo así O sea Como algo muy hermoso Que está Que está siendo destruido No sé La verdad No entiendo esa parte Pero sí Sí lo vi yo Y estoy de acuerdo Con todos Excepto con los tigres Porque no me gustan Los tigres Tanto No me gustan Los gatos Tanto en general Pero Pues Ni modo Bueno Espera Ya no entendí ¿Cómo que no te gustan Los tigres Pero por favor Que son los tigres No les gustan Los tigres Gatos No me gustan Los gatos En general O sea No me molestan Pero tampoco Son mis favoritos Yo soy una persona De perros Lo siento Bueno No importa eso Pero pues tiene que ver Con el Con la idea De los O sea Que el tigre Como una figura De poder Exactamente Justo Justo tiene que ver eso Bueno También se habla Acerca de las Afiliaciones Lo cual es un Mal Es un mal De empleo De este lenguaje Viene ahora Sin originar En inglés Tiene que ver Más bien Con las asociaciones ¿Por qué? Porque tienes que Asociar un elemento Conectado A tu camino Dármico Estos Son elementos Que la mayor parte De los Devil Tiger Asocian a su vestido A su comportamiento O a las prácticas Y elementos Que A los cuales Son reverentes Que Lo utilizan también En sus meditaciones Y rituales Las afiliaciones Las asociaciones Del tigre Son El fuego El número dos El color rojo Y la dirección Del sur Definitivamente Debe haber más Que esto Pero son un buen Un buen Este Inicio O sea No es una lista Extensiva No es una lista Absoluta De qué cosas Pueden haber Pero Se puede utilizar Esto También algo De numerología Y Elementos Similares La idea es Empezar a investigar Al respecto Y Pues Construir el personaje Con estos Como base Digo que Estos chicos Que me caen mejor Cada vez que los Entre más los leo Más me caen bien Mira Yo Es más Por mame Que digo Que son los Diablillos Que son los Gatitos Y todo Y demás A mí En lo particular Todos los Dharma Me encantan Todos tienen Algo muy bonito Rescatable Sí No A mí también O sea En general Creo que Creo que Los Dharma Son mucho más Completos Que la senda De iluminación Y los clanes Pero Si soy parcial Hacia los Hacia los Tigres Demonio Lo que sí te puedo decir Es que aparte Pues muchas cosas Me gustan a mí Entonces Es como Si cuentas El chiste racista De Gabriel Iglesias Y resulta que Yo soy La víctima De ese chiste racista Perdón Creo que no Conozco ese chiste Ah ¿No conoces el chiste De la De la Canasta de regalos Racista De Gabriel Iglesias No Ah pues te lo recomiendo Mucho No te lo voy a No te lo voy a arruinar Porque está muy Bueno O sea No es un chiste O sea tenemos que buscar Un video Una imagen Sí sí Bueno lo busco después Mejor Mejor Pero para aquellos Que no los han visto Sí a tu cuenta Que estás describiendo Así como que Fuego Ajá Sí El fuego Es mi elemento Muy bien Número dos Sí tengo una obsesión Con la dualidad Claro Está en el pedo El color rojo Ajá Me gusta el color rojo Es uno de mis colores favoritos Aunque no me gusta Porque siento Cuando la gente De por sí Dice la gente Que estoy enojado Cuando he visto rojo La gente Dice que estoy muy enojado Entonces Y bueno La dirección del sur Eso puedo No soy tan Soy más parcial Hacia el norte Pero O sea Tres de cuatro De esta manera Tú estás al sur De Estados Unidos Sí Y tan lejos Del cielo Yo quería ayudarte Tenía esa referencia Muy bien Y bueno ¿Cómo nos aseguramos Que un tigre demonio Está siguiendo El camino correcto Según el mandato del cielo? ¿Qué principios Tiene el camino De O sea El camino De la senda Del honorable tigre demonio? Oh no Demonio El primero Sería Cabalga al demonio No dejes que el demonio Te cabalgue a ti O sea Controla al demonio No dejes que te controla a ti Básicamente O sea Toma poder De el demonio Y úsalo Para tus propios fines Pero no dejes Que este demonio Te controle a ti Importante mencionar Por demonio Aquí estamos hablando Del po De esa De esa extensión Que es más allá Que la bestia Pero vamos a tenerlo Como Si no Entendiste mucho Del programa anterior El po sería Como la bestia Pero bien hecha Sí O sea Es lo que Es lo que estaba Cuando lo leí Es que eso es exactamente Es uno de los Caminos Es uno de los puntos Del camino de Caín Si no me equivoco O del camino de la bestia O sea Hay varios Hay varios Hay varios Muchos que dicen Que controles Que lo controles Que eso sí como que O sea Tú Tú Trépate en el En el En el frenesí Pero no te dejes Que te controle el frenesí Hay gloria En los Fuegos de la carne Y en la pasión Del alma Esto es Que todo debe de hacerse Al máximo Y usualmente Una cosa A la vez Solamente En los momentos De mayor Somos 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 Libres De la disimulación O somos auténticos Ajá Sí Cuando no tienes Como verdaderamente Tiempo para pensar Y tienes que reaccionar Ya Solamente en este momento Se te permitiría Reaccionar de una manera No meditada O no pensada Y volvemos a lo mismo Que estamos mencionando Es el enfoque En hacer una sola cosa Pero hacerla Bien Y bien O sea Bien hecha Y sin Ningún tipo de remordimiento O sea Vamos a darle con todo Y vamos a hacerlo al 100 Ajá Creo que Yoda Estaría muy orgulloso De ellos en este punto ¿Quién? Yoda Ah Yoda Sí El moped verde Haz o no haz No hay el intento Así es Y también me gusta Esa parte Son dos cosas Al mismo tiempo Una es Enfocarte en las cosas En el momento Hacerlas Y hacerlas Totalmente Enfocado en eso Y por otro lado Es Solo cuando las cosas Son urgentes Es cuando sabes Exactamente Quién eres Y cuáles son Las Qué es tu reacción Normal Ya has comentado Que yo soy Yo soy conocido Porque tengo una personalidad Obsesiva Número uno Y soy una persona Que reacciona A casi todos los momentos De crisis Con muy De una manera Muy efusiva Por no decir Que soy neurótico Entonces A mí me pasa mucho eso Que cuando las cosas Se entran En emergencia Reacciono de una manera Muy así Como que Hay que hacer esto Hay que hacer esto Y me hago muy dominante De hecho Una de las cosas Que pasó Por ejemplo O sea En mi trabajo Tenemos un problema Con las instalaciones Eléctricas En mi trabajo Que cada rato Se nos va La luz Entonces cuando Se nos va la luz Siempre entra Mucho más la gente En crisis Y los empleados Generalmente Tienen la tendencia A no Pues a no trabajar Entonces yo lo que hago Yo siempre soy conocido Porque soy uno El que siempre trae algo Para iluminar Y para ayudar A restablecer O sea siempre trae una lámpara Conmigo Y todo el mundo se reía de mí Cuando vieron que traía una lámpara En mi mochila Y entonces ¿Por qué traes una lámpara? Y yo Porque se necesita Eventualmente se va a necesitar Y luego ya cuando empiezan Este A ¿Cómo se llama? A buscar La manera Las soluciones Para que la gente pueda trabajar Todo el mundo se enoja conmigo Así como ¿Qué te pasa? Pues relájate Deja que se dé la luz Y yo No güey Estamos poniendo dinero Necesitamos trabajar Ya, ya, ya Vamos Todos a trabajar Todos a sus sillas Siéntense Pónganse a trabajar Concéntrense por favor Entonces Y eso Y creo que eso revela mucho De mi carácter ¿No? O sea De qué tipo de obsesiones tengo Cuando estoy trabajando ¿No? Entonces por eso Eh Me No sé Estoy muy de acuerdo con eso Y creo que tiene todo el sentido Y es una Insisto Cada vez que leo más de estos changos Me gustan más Sí El siguiente Yo lo doy Yo lo doy Mira Eh Enseñar a otros a vivir Eh Con júbilo A través del dolor Híjole Creo que este va a tener que tener más explicación Es con agonía Que el hombre Eh Maneja al Al buey Y es Con agonía Que nosotros manejamos a la humanidad Solo a través de la luz de la agonía Podemos volvernos conscientes de la verdad Híjole Tu opinión al respecto Es que insisto Esto es mucho del camino de Lilith ¿No? O sea No vas a castigar a alguien Y no vas a causar dolor a alguien No vamos por causarle Sino lo vas a hacer Con la intención De enseñarle algo a alguien O sea No a lo idiota nada más Con una idea Guiado Ajá Y la segunda parte que dice Solo a través de la luz de la agonía Podemos hacernos conscientes de la verdad Es otra vez Esta idea del Del masoquismo Del que son Partícipes El sadomasoquismo Que le participan Tanto los tigres demonios Que es la idea de que Solo a través de Cuando estás en momentos de sufrimiento extremo Es cuando Ves las Las cosas muy claras Y dices Ok Ya estoy entendiendo Por qué estoy sufriendo tanto ¿No? Entonces al momento de tener esa iluminación Es cuando empiezas a decir Ah ok Está bien ¿No? O sea Insisto Yo por ejemplo Tengo esta mala costumbre Sobre todo cuando me topo O más personas Es decir De que Ah es que tengo esta Esta urgencia O sea yo no entiendo a la gente en crisis Que esa gente que tiene emergencias todos los días Digo es que No sé cómo puedes vivir O que vive así ¿No? Ajá Pero también entiendo Por ejemplo Cuando pasa Le digo Es que tienes muchos problemas Y parece que no aprendes de ninguno de ellos Y parece que Siempre te pasa lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Entonces No sé si es que no entiendes O que no haces O no quieres O me estás mintiendo O no estás entendiendo Y no estás aprendiendo la lección Y si no has aprendido Es porque Te vas a ir O sea Estos problemas que tienes Te pasan Porque no has querido aprender O la tercera Disfruta de estar así En realidad También Pero Sobre todo cuando Sobre todo cuando la gente Que se queja Y se queja Y se queja De que Es que nunca tengo dinero Pues aprende a ahorrar Es que No entiendo No sé qué Bueno pues entonces Pues deja de hacer eso Es que Tengo un compañero de trabajo Por ejemplo Que ¿Cómo se llama? Que siempre que Lo saludo en las mañanas Hola ¿Cómo estás? Tocayo Aparte porque se llama Igual que yo Hola Tocayo ¿Cómo estás? Y luego siempre me dice Valiendo verga O hecho mierda Y así Wow Le digo Ah ¿Otra vez te desvelaste? Sí Pero todos los días Está desvelado Y le digo O sea no te enojes Güey pero ¿Por qué no intentas Dormir temprano un día? O sea No es manda Desvelarse todos los días Sí es secto O sea normalmente Y él siempre dice No no pues ok Bueno El siguiente principio Si me dejas Lo voy a platicar Le dale Que dice Hay que dejar Hay que aventar el miedo A las llamas Y incitar a los demás A que hagan Lo mismo Que es lo que Había platicado anteriormente El miedo es tu enemigo Y mientras vas creciendo Y vas aprendiendo Vas a afrontar Muchos terrores Los terrores son Los miedos Que vas a tener que enfrentar Pero también Es el terror De la pérdida Y de no lograr nada Y solamente Cuando hayas dejado Atrás tu miedo Vas a poder tener Perdón Lograr cualquier cosa Cuando te liberas Del miedo No puedes ser detenido Y sin miedo Vas a poder Hacer ¿Cómo se llama? Obtener el impulso Para hacer lo que quieras Y eso Insisto Para alguien como yo Es así perfecto Porque yo soy una persona Que duda mucho De muchas cosas Pero poco a poco He ido aprendiendo Que bueno Que te valga madre Si sale bien Y si no tan bien Y por lo menos Lo intentaste Y si no aprendiste Algo en el camino Y después de eso Tenemos tres años En un podcast Hablando media Horas y horas Sobre Vampiro la mascarada Bien chido Oye no Pero además Tome en cuenta Que eso se parece Un montón a Dunas Hablando de la muerte De la muerte Bueno sí De la muerte Del miedo Que es la pequeña muerte De que solamente A través del miedo No dejarás nada Serás puro Etcétera Etcétera Pero es abrazando El miedo Y llevando a controlarlo Dejaré que el miedo Pase sobre mí Y cuando una vez Pase el miedo Solo yo quedaré O no Entonces Se pone interesante Porque justamente No debes tener Miedo al miedo Así es Bueno El siguiente El siguiente Que principio Que es Es el principio Que dice No dudes Actúa Y saber Que es lo que hacer Y no hacerlo Es básicamente Pereza El no hacer Lo que tienes que hacer Y no Perdón No saber lo que hacer Y actuar Es tontería Entonces hay que saber Hay que saber La diferencia Entre Las Perdón A ver otra vez Déjenme ver Porque ya me Me hice vuelo Saber lo que hay que hacer Y no hacerlo Es flojera No saber Que hacer Y hacerlo O actuar Sobre esta Ignorancia Es una tontería Entonces hay que saber La diferencia Entre la ignorancia Y la Este Estupidez Y la estupidez Hay que saber La diferencia Entre la flojera Y la estupidez Y saber Y una vez Pero una vez Que hayas cogido Un camino A tomarlo ¿No? Entonces Insisto A mi trabajo Yo hablo mucho Con la gente Así como Ya les expliqué Que yo trabajo En el departamento De calidad Entonces muchas veces Mi trabajo implica A los chavos Decirles No sé por qué Hablaste de esto Con el cliente Y me dicen Es que no sabía Le digo Ah es que esto es bien Peligroso Cuando no sabes Cuando tú sabes Que no sabes Y actúas sobre eso Eso es muy peligroso Yo prefiero Que si no sepas Le digas al cliente Que te espera un momento Y vas a consultar O vas a investigar Y que preguntes ¿Sí? Pero si sabes Que no sabes Y no quieres preguntar Es flojera Pero si sabes Que no sabes Y aún así actúas Pues estás bien tonto Güey ¿No? Entonces O sea También Insisto O sea Pero Y yo siempre Le digo también A todo mundo ¿No? A mi no O sea A mi no me importa Que es lo que hagas ¿No? O sea Eres tonto Eres flojo Eres inteligente Eres activo Nomás Una vez que decidiste Un curso Acepta las consecuencias Güey ¿No? Si eres Si eres mentiroso O si eres muy honesto Si eres No sé Si eres un mal perdedor O eres un mal perdedor Si no te gusta competir O te gusta competir Si sea lo que sea Que hagas No importa Nomás hazlo Y acepta las consecuencias Y ya Eso es básicamente Lo que dicen Los tigres demonios ¿No? El siguiente principio Si dime Sería que Estás buscando La brasa Busques las brasas Más brillantes Y las alimentas Hasta que se convierten En una gran hoguera Esto es Alimenta A los más torcidos Y cuando Su Perversos ¿Qué dije? Torcidos Torcidos Perversos Desviados Malvados Muy bien Y cuando Su No utilidad Haya sido hecha Nunca has tenido Cómo traducir La palabra Usefulness Usefulness Es utilidad Ah sí Es utilidad Lo le he dicho Disculpen A ustedes Me pasa muy seguido Les digo La dislexia Está mala Es muy mala onda Entonces Cuando Tomas el más malvado Lo utilizas Y cuando Ya no te sea útil Lo vas a destruir Utilizando Las mismas Herramientas Horribles Torcidas Y malvadas Que él usó Ok Justicia poética ¿No? Ah sí Sí A ellos Les encanta Hacer este tipo De cosas Les recuerdo Son malvados Malos Malotes De malolandia Eso no significa Que todos sus Hechos Todos sus actos O todas sus Metas En sí mismas Sean malvadas Es complicado I know No Lo más que Sabes que Estoy pensando En Estaba tratando De pensar En esa diferencia Pero no Estoy pensando En el Joker De Leto Y de Ledger En estas actitudes En las que Cómo trata A los criminales Que los usa Para sus fines Y luego En cuanto ya No los necesita Los descarta Incluso a muchos De ellos Los castiga Usando los mismos Métodos Que ellos usaban Para cometer Sus crímenes O con la misma Lógica criminal Pero es incidental Que lo haga Y solamente Para demostrar Lo malo Que es Y yo sí creo Eso Porque él Más de una vez Ha hecho Cosas Que van En contra suya Y siempre Tropieza Con el mismo Hecho Batman O sea No avanza Él está atrapado Y es Ciego Completamente A ese problema Es un buen ejemplo Que es un mal Que Espérame Es un mal Es un mal Que muestra Que justamente Es un mal Ciego O sea Gente que quiera Hacer un Devil Tiger No haga eso O este sería Sabes que Creo que sería Un buen ejemplo De un Devil Tiger Pero de muy Muy bajo Dharma Como que apenas Está arañando Y como que tiene Idea Es un poco Como Como el personaje De Del cómic Que viene Al principio Del libro De Dharma De este caso Ok Que La historia Que te cuenta Spoiler Ya tiene Veintitantos años Es Te lo están Darando en Primer persona Es un Devil Tiger Es un Tigre Demonio Que te dice Que una de sus Primeras Como acciones Fue Que Enamoró A una chica Inocente Linda Pura Preciosa La enamoró Le dijo Vamos a escaparnos Tú y yo La muchacha Le dijo Si yo contigo Todo Y la noche Que se escapa Él Con unos Vaquemonos Con unos Unos vaquemonos Que le prestaron Además Estos vaquemonos La torturan Le hacen situaciones Inanerrables Todo en frente De él Y mientras Él les estaba diciendo Que tenían que hacerles Y cuando la chica muere Él encierra El fantasma De esta chica En Una botella De cristal Una botella Ajá La cosa es que Lo que él te cuenta Es que Ha pasado mucho tiempo De eso Y se acuerda De ella De vez en cuando Y se acuerda De ella No por ella O sea Ella en este momento Ya no es importante En sí misma Sino para la lección Que él aprendió Él aprendió Que ese acto De Maldad sin sentido Fue eso Fue un acto De un niño Fue un De ceguera Sin sentido Fue una ceguera Sí fue un acto malvado Pero Era un acto malvado Que no conducía a nada Que no iba a enseñar nada Del cual no él aprendió Él aprendió Lo único que aprendió Fue a no Es que hizo mal Ajá Fue que hizo mal Porque no tenía razón de ser Exacto Exacto Entonces Por eso se acuerda De ella O sea Ella ya no es importante Más que por la lección Que él aprendió De que eso Que hizo con ella No tuvo sentido Y que fueron Los actos De un niño Y bueno Sigue conservando Al pobre fantasma De la mujer Ahí a tu lado ¿No? Pero Es que sigo pensando En O tratando de pensar En algún Personaje Que pueda ejemplificar Este Este ejemplo Del Kingpin Que controla Todos los hilos De las cosas Malvadas Y luego en cuanto No le sirven Las usa para destruirlos Ra's al Ghul Ra's al Ghul También está pensando En James Moriarty De las historias De Sherlock Holmes Pero Pero el Moriarty No era tan Bonachón Entonces No No Moriarty era si era O sea Moriarty era bien malvado Y tenía un punto Y era que Básicamente quería Demostrar que Pues el ser humano Es malvado Y que Todo el orden Puede romperse Muy fácilmente Creo que Ra's al Ghul Es el mejor ejemplo Entonces realmente De hecho Pero Pero por Ra's al Ghul Es que estaba pensando De la película Pero Sí Sí El de la película De la película Pero también El de los cómics Es que también Depende de que No no Es que también También un detalle También depende De quien lo esté escribiendo Porque tendríamos Que elegir Alguno De los tantos De las tantas Decarnaciones De los cómics Y no voy a hacer ejercicio Además No tenemos aquí A ningún comicólogo Que los podemos invitar Eso es para nuestro próximo podcast Que entraremos hablando Sobre A los que no están jugando No No hagas eso Te lo van a tomar en serio Que se lo toman en serio Van a decir ¿Cuándo sale el podcast De los cómics? Y no No me da la vida Calla de los ojos No Andes invocando Cosas que luego No puedes controlar Y dan Ya sé Perdón Bueno ¿Qué sigue? Lo siguiente es que Medites Sobre La El destello de la pasión Gracias El brillo de su El El brillo de lo que El deslumbre El deslumbre de su brillo Ajá Y la oscuridad Que le sigue Ajá Ay cabrón Hasta parezco Lava Gracias Lo que me frustra mucho Es que lo leo En inglés Lo entiendo Ajá Pero al momento De pasarlo El español Es como Así que he fallado La prueba de Si no se lo puedes Explicar a tu abuelita No lo entendiste Entonces he fallado Esa prueba Si lavas al mundo Si bañas al mundo Si cubres al mundo En un solo color Ese color Va a desaparecer De la misma manera Si pones al mundo En un dolor constante El dolor Dejará de existir Ajá No creas que El dolor Sin placer Y no hay sufrimiento Si no hay alegría Pero ambas Son tus herramientas Y deben de ser Utilizadas Para Ilustrar A la otra Ok Que insisto Esto es muy De la filosofía De la Senda del elite Para todos aquellos Que son más familiarizados Con el Con el pibio La mascarada Todo esto es Dolor Y Sobre todo La parte Es de los niveles Más altos Si te voy a lastimar Te voy a golpear Te voy a hacer llorar Y sufrir Pero después Te voy a acariciar Y te voy a decir Que eres bonito Y que eres especial Y que eres único Para que entiendas Que hay Esta dualidad Y otra vez La dualidad ¿Qué pasó? Me acuerdo de una canción De Mecano Ah ¿Cuál? La de Una Rosa Es una rosa Y cuando abrí la mano Y la dejé caer Te voy a fallar Con la discografía De Mecano Solo conozco Hijo de La de septiembre Hijo de la luna No Hijo de la luna Oh Hijo de la luna Lo siento Soy un Soy un poser ¿Qué puedo decir? En fin Porque todos Nos inspiramos En Hijo de la luna Para hacer a nuestro Bueno bueno La cantidad espantosa De covers Metaleros No son tantos ¿En serio? Cuatro ¿Qué? Oh wow Eso si tienes que compartir Los covers Metaleros Son chidos Muy bien Bueno yo doy el último Yo doy el último De los Tenex Estaba terminando De hablar Sobre esta parte De el Maldito Mosca Este El Ok Lo que ustedes No están viendo Es que Todo lo que llevamos De programa Ha sido una idea Intentando concentrarse Mientras habla De una manera Seria Conocedora Del tema Y enfocada Mientras con su mano Ha estado dando Manotadas ¿Por qué? Y pierde miserablemente Contra la mosca Ahora yo pensaba Que era un mosquito Ahora ya sé Que es una mosca Eran Eran Exactamente Dos mosquitos Y una mosca Ya vencía Los mosquitos Falta la pinche mosca Entonces Pero bueno Lo que decía Otra vez Es esta Idea de la dualidad Que también es muy Muy La dualidad Y la relación intrínseca Entre la dualidad Los opuestos Perdón Que existen En muchas culturas asiáticas Es el dolor Con el placer O por lo menos La tranquilidad Con el O sea El dolor y la tranquilidad O la falta de dolor La paz y el conflicto La luz y la oscuridad Y insisto Esto viene mucho O a mí me hace mucho ruido Con Me hace mucha similitud Con el camino La senda de Lilith Que es esta parte Del dolor Y el aprendizaje A través del dolor Para después Este O sea Primero El dolor Para que aprendas Y ya que aprendes El dolor Ya te curo las heridas Te enseño Te hago Te muestro Un camino Más Más pacífico ¿No? ¿Todo de acuerdo? Muy bien Muy bien Bueno Le Voy a tomar el último Si me permite Porque este está muy interesante Y creo que Cierra muy bien Tienes que ser culto En tus pasiones Y magnífico En tu malvar En tu maldad Cualquier imbécil Puede actuar Como un loco Toma verdadera sabiduría Convertirse en un demonio Tómela 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 O sea No puedo ser malegolosa Estos si saben De que va la vida O sea No puedo ser malegolosa Tienes que saber por qué Tienes que saber por qué Y cómo O sea No cualquiera No, 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 no Tienes que estar Siempre En tu maldad De manera elegante Y precisa Porque tu malevolencia Me encanta esa palabra Te lleva honor Te lleva en honor Ante la burocracia celestial Es decir El orden establecido Sí, exacto Tienes establecido Que una corte celestial Una burocracia celestial Espera que sucedan cosas Y que hagas Excelso tu trabajo Te lleva Te llena de honor Esto funciona En Occidente En Oriente Funciona en todos lados Mientras hagas Excelso tu trabajo Vas a ser reconocido Que tendrás honor Gloria Etcétera, etcétera Cada quien En su cada cual Pero esto Es su trabajo Y lo llevan a cabo Cabalmente Creo que Sí, como dice Aidan Es el Antimalquevienazo Porque además Casi todos Son una caricatura Y por eso Me desagradan mucho Dos Que interpretan a Malqueria Tristes Y para las noticias Aquí acaba de caer Me un buen día interesante Si vieron la serie La serie de televisión No la de las películas La serie de televisión De Hannibal Todo lo que hace el personaje De Hannibal A partir del tercer episodio Es para enseñar A Will Graham Claro que sí Todo Cada acto De lector Que está medido Meditado Estudiado Pensado Es para que Will Graham Aprenda algo Además Fíjate muy bien Cómo hace El dispensio De muertes Es decir Mata a los que considera Culpables De algo En sus ojos A su mente Esos son culpables Aquel que canta Aquel que hace la música Culpable de mal gusto Aplica ¿Por qué? Porque son un peligro Para la sociedad Para el orden De las cosas El mal gusto Debe ser culpable De algo Totalmente de acuerdo Entonces Si tenemos aquí Otro contendiente Para un Devil Tiger Imagínate Pero el de la serie De todos los lugares El de la serie Es el mejor ejemplo Yo creo que sí Si no han visto La serie de Hannibal Lecter Háganse un favor Y véanla Las primeras dos temporadas Porque la última Sí estuvo A la tercera también No, está muy buena Mira La tercera Es muy buena Pero no es tan buena Como las otras dos El problema es que Nos acostumbraron A un nivel muy alto Nos entregan Un muy buen producto Pero no es tan buen producto Como las primeras dos Bueno Ok ¿Alguna otra cosa Que nos quede Este Por Manejar Sobre los tigres demonios? Dejal tenía Cuando estábamos Leyendo todo esto Estábamos con Oh, uh Ah, a ver si entendiste Lo mismo que yo Y de pronto Hubo una parte En que dijo Es que si digo Esto va a tener que dar Un warning De por favor Dejen de comer Y beber Y dejen de estar Cargando cosas Sí, por favor Es que estaba yo Leyendo Y aquí me gustaría Que Liliana Este Que Liliana Diera el warning Ya lo dije Por favor Dejen su vaso Su platillo Si están cargando algo Si van a hacer algo Como muy delicado Mejor dejenla en este momento Nada más Presten atención A lo que viene Bueno Esto es realmente Un gran Este Spoiler O gran Problema O más básicamente Un chisme Con el momento Que estaba investigando Y estaba averiguando De que No, pues Debil Tagge Quiere ser un Yama King ¿Por qué? Porque están corruptos Y quieren sustituir A esos Porque no saben Lo que están haciendo Hubo un Chequeo Acerca de Cuál es El siguiente Yama King El rey Yama Que va a Controlar El mundo En la Sexta edad Que se espera Que controle Con mano de hierro Y muchas fugas Bueno Órale pues Entonces ¿Quién va a ser? Muchos apuestan Que va a ser Mikaboshi Ya hablaremos de él Es uno de los De los señores Demonio Que son conocidos Pero va en ascenso Es muy Muy posible Que él sea Pero Hay un Gran rumor Acerca de que Hay uno Que está Contendiendo Para ser El Yama King Y nadie se ha dado cuenta De él Y es el segundo De los discípulos De Shue ¿Li? No, Ki O Li No, no No, no El primero No El primero Y agarra Toma en cuenta Qué está haciendo Aprendió Shunmu Se fue Después se fue Al occidente Y controló A los Para sus hijos Y de allí Saltó A los Tremer En realidad Todos son peones En su juego Para no enfrentar A Dios Sino Volverse Rey En el Infierno Muy Parecido A un tal Lucifer Entonces Siendo el Rey Del Infierno Y siendo el Rey Del Infierno En la Tierra Va a evadir Completamente El control Y el juicio Por parte De Dios Volviéndose El más Importante Jugador De Jihad Ever Si Saulot Es un Gran Contendiente Para ser El siguiente Rey Yama Es un Rumor Y los Jóvenes Kuei Jin Apuestan A que Él es el Siguiente ¿Por qué? Porque es un deporte Muy normal Entre los Kuei Jin Ver quién Apuesta Para quién Va a ser El siguiente Yama King Está muy interesante La teoría Yo en lo Particular Estaba bien Emocionado En el momento Que lo estaba Leyendo Y cada vez Me hace más Este sentido Entonces Quería contarlo Quería mostrar Hacerlos de una vez Porque puede que Después se me vive O sea Mis canicas Si van a estar Con Con Mikaboshi Porque Si es un Es un Continente Bien Duro Pero como vimos Con el Tremel Pitero Que estaba Totalmente Vallado En Plotanium Y que fue La encargada De los Kuei Jin ¿Quién Tiene más Plotanium Que el Señor Saulot Soy el Yihad Andante Díganme ¿Qué más? Pues ¿Cómo ves? ¿Alguna idea Respecto a Ida? Es una mamada Es posible No te la jales Es una mamada Muy posible Lo malo Del todo Es que nunca Va a haber Un libro De la sexta era En la que Hagamos la ascensión De nuestro Señor Saulot A convertirse En el O de Mikaboshi En el Gran Yama King En el Gran Emperador Demonio Que debería De ser Pues dile Al Narrador De Juárez Que es En la siguiente Crónica Un crossover Ahí para que Ascienda El gran señor Y haga Pedazos A Mikaboshi O dile Al Narrador De Juárez By Night Que se haga Una Entradita Coqueta Para quinta edición Ahí en El Está Tiene Tiene Pensado Ya Tendré Que ver Qué pasa Déjame Hablo con el Hombre A ver Qué pasa En fin La verdad Importante ¿Verdad Aidan? Si Ya sabes Que le gusta Fingir Que no Sea su Taco Pero bueno Odile Opiniones Finales Sobre los Tigres Demonio Mira El problema Es que Creo que Para cuando Llegamos a esta Parte de White Wolf Pese a todo Lo que nos Gustaría No nos Gustaría Ya tenían Mucho Colmillo En cómo Escribir En Trasfondos Y aunque Hubo muy Pocos libros Para desarrollar Todo esto Los personajes Que crearon Ya tienen Mucha Más Coherencia En sí Mismo Ya no Es como Estar leyendo A un Bruja O un Malkavian O un Dentro De Primera Edición Y luego En la Segunda Y luego En la Revised O en Edad Media O en Edad Media Cualquiera Decide No tuvieron Que hacer Como tantas Porque ya Tenían Toda Esta Know How Entonces Están Muy bien Armados O sea Si están Bien Hechos No hay Forma Que no Puedas Decir Están Chafas O sea A lo mejor Tú no vas A comulgar Con querer Ser el Más Malo Maloto De Malolandia A lo mejor Tú no quieres Jugar Un personaje Que va a estar Buscando Ser lo más Malo O hacer Acciones Muy deleznables Tal vez no lo quieras Hacer Pero la manera En que te los Están presentando No es una Caricatura De villano No es Tu Antagonista Chafa De De caricatura De los 80 Es un poco Como el maestro De Icky En Seiya Ok Tenemos que hacer Referencia A los Caballeros De Zodiac Aprovechando Que no Estaba La idea Hemos hecho Muchas cosas Que a Vladimir Le van a Generar No aprobaría Cuando escucha Esto Pero Pero La cosa Es que Está bien Armado Tiene coherencia Tiene lógica En sí mismo Posiblemente Si le rascamos Y le rascamos Podríamos encontrar Huecos Pero en términos Generales Yo los veo Bien construidos Y los veo Con lógica Y lo más Interesante Es que realmente No es que sean Malos malotos De malolandia Al final del día Lo único Que ellos quieren Es seguir Llevando a cabo La voluntad Del cielo Y eso es Tiene que haber Un mal Pero no un mal Sin sentido Sino un mal Con una razón De ser Y eso es Lo que yo Voy a hacer Voy a hacer Correctamente El mal Y no lo que Están haciendo Estos señores Demonios Que nada más Están Tonteando Por ahí Ok Muy bien Dejel Yo me voy Con dos citas Del libro Que en lo particular Me encantaron Porque Muestra mucho De lo que Yo ya había Aprendido Y ahorita He refrescado Mi memoria Al volver A leer el libro Ellos no existen Para provocar Tentaciones Ni para plantar Las semillas De la corrupción Sino para castigar A aquellos Que prueban Ser incapaces De contener Sus impulsos U por urgencias Básicas O sea Ese es su trabajo Bajo el cielo Los tigres Son elegidos Por el cielo Para castigar Y destruir Aquello que es Ofensivo al cielo No deben ser Amables al hacerlo Señor Mato Y tiene que estar En lo correcto Pero no se tienen Que detener Al momento de hacerlo Esto es La mano Que castiga No es mi deber Plantar el mal Yo debo De castigar El mal Esto Pero también No hacer el mal A lo estúpido El mal Que se dice Banal El mal Banal Es el que no lleva A ningún lado Ni enseña nada Eso está Completamente Contra De la naturaleza De un Tigre de morir Eso es lo que a mí Me gusta más De este Dharma Y creo que es Un conocimiento Que me gustaría Dejar muy Muy reforzado En este programa Ok A mí otra cosa Que me recuerdan Perdón Que me recuerdan Un poco Es al camino De la noche De la edad Madía Importante mencionarlo Sin la carga De culpa Del catolicismo Claramente O en el caso De crónicas De las tinieblas Al lancea Sanctum O lancea Exanctum Igual Sin la carga De culpa Que trae Sin nuestra parte De vamos a hacerlo Y lo vamos a hacer bien Porque ese es nuestro trabajo Es el trabajo Que se nos ha dado Y que hemos aceptado Y vamos a castigar Al culpable Ajá Y vamos Vamos a castigar Al culpable Vamos a darle lecciones Al inocente Y nosotros vamos A crecer Dentro de eso Pero sin Toda esta carga Este Pudeocristiana De la culpa De ah Si la condena No Y ya Creo que Esos son temas Muy importantes Y creo que A lo mejor La traducción Es un poco Burda Y es un poco Compleja de entender Cuando el libro Habla sobre Igbo Muchas veces Se refiere A lo que Tiene que ver Con Con las cosas Que consideramos Como malvadas Culturalmente Todo lo que es El dolor El sufrimiento Cuando pues en realidad No son No son malvadas Per se Simplemente son cosas Que a veces O sea Son situaciones Que nuestra percepción Les da la etiqueta De malas O malvadas Entonces Porque no nos gusta El sufrimiento Porque no nos gusta El dolor Pero en realidad Pues así como que Malas malas No Per se No son Entonces Como comentaban Ustedes dos Anteriormente El chiste De lo que hacen Los devil tigers Es más que cualquier Otra cosa Mostrar La parte De Dar lecciones Para que la persona Que recibe Estas lecciones Aprenda Y si bien Estas lecciones Pueden venir Generalmente En formas A lo mejor No agradables Pues Desafortunadamente A lo mejor Se tiene que ser ¿No? Vuelvo otra vez A estos memes Pseudo budistas Que les he platicado En los de O aprendes O sufres ¿No? O aprendes O sigues sufriendo ¿No? Y esas experiencias Que les cuento De la gente Que a mí me toca Conocer Y que seguramente Todo el mundo Conocemos De gente Que aparentemente Está ciclada En comportamientos Nocivos Pero por más Que sufren Y sufren No aprenden Y es hasta Que les Realmente Les duele Que dicen Bueno ya Tengo que dejar De ese tipo De comportamientos Y creo que todos Hemos estado Ahí Como alguien Que es muy Muy cabezón Y que soy Muy reticiente A aprender Por nada más Por mí mismo Entonces Ese tipo De filosofía En las que El dolor La experimentación El entender A fase de golpes Algunas verdades Me agrada mucho Esta filosofía Como les he comentado Y es por eso Que me gustan Tanto los Devil Tigers Por encima De las otras Filosofías Aunque la verdad Es que como hemos Comentado anteriormente Y como comentaba Odile Todos los armas Que presentan Son bastante atractivos Todos los armas Que tienen Tienen algo Que es más Haría más difícil A muchas personas Decidir por dónde Jugarlos Porque ya tienen Ya tenían Mucha experiencia De cómo hacerlos Jugables a todos Interesantes para todos A diferencia De otros ejercicios En los que había De repente Alguna clan O alguna tribu En la que no era Tan atractivo Para los jugadores Pero No sé O sea Estaría siendo reiterativo Con el hecho Que creo que Esta filosofía Es la que Más me gusta Porque trae Muchas de las cosas De los juegos Anteriores Que ya me Llamaban la atención Como hecho Mezclado Y presentado En un empaque Bonito y atractivo Entonces A mí me gusta Mucho Y creo que Es muy muy Integente La filosofía Que tiene Creo que Es la más Hasta cierto punto La más espiritual De los Dharmas Casi todos los demás Son mucho Con El término La vida Eterrenal De los De los Vampiros O de los Kuejin O sea A lo mejor También por eso Me gusta tanto Porque va mucho Por la parte Espiritual Y se me hace Más factible Jugar en ese Sentido ¿Sí? Dígame Gracias ahorita El cabello rojo ¿No? ¿Tienes dudas? Ok Muy bien Entonces ya para cerrar Este programa Vamos a La parte más Interesante de todos Redes sociales Y saludos Odile Señorita ¿Está usted en miedo? Estoy supeada Perdón Muteada Pues Muchos muchos saludos A nuestra Muy 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 Carida Sofi Esperemos que Todo esté Bien Y en orden Como el cielo Lo desea Muchos saludos A Edgar No puedo desearte Para ti Que como Como los deseos Del cielo Porque lo tuyo No va de este lado Del planeta Sino Entonces desearé Para ti Buena comida Y buena bebida Oliver Creo que te caerían Muy bien Estos personajes Tengo la Muy Ligera certeza Ligera certeza No porque seas malvado No Eso es aparte Ajá O sea aparte Extra Muchos saludos A Ipsamna Ipsamna Saludos a la gente De What Latinoamérica Saludos a la gente De Camarilla México Muchísimas gracias Por Estarnos escuchando Semana con semana Por hacernos Todos los comentarios Que nos hacen Y a mí me pueden encontrar Ya saben Como Odile Clio En Instagram Y en Twitter Y como That Odile Clio En Twitch Y los lunes En el Twitch De Juárez by Night Hablando En este caso Todavía De gatitos Porque Si algo necesita El mundo de internet Son gatitos Son gatitos Muy bien Rijal Redes sociales Saludos 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 A What Latinoamérica A Camarilla México Sobre todo Y a todos aquellos Que son tan amables De escucharnos En este podcast Adelante Siguiente Ok Muy bien Primero que nada Me toca Invitarlos a seguirme Si les gusta Y si tienen tiempo De subir Las pocas estupidezas Que pongo Tanto en Facebook Como en Instagram Como en Twitter Con el nombre De Aidan Rodríguez Insisto Busquen al Conejo Samurai A ver que estamos En total y completa Armonía con el universo Y en caso de que no sea así Si encuentran al principio Sajin Pues estamos también Muy tranquilamente ahí Para atenderlos El tiempo de respuesta Puede variar Pero generalmente Subo fotos de mi perro O de los Los caminos de la vida Como cuando ando Vagando con Con mi perro Por la calle Y videos de Canciones Que me pegan En el momento Que estoy escuchando Saludos Voy a mandar un saludo Primero que nada A Hernán Paniagua Disculpe usted Antiguo maestro De que no Hagamos Logrado Los parámetros De tiempo Que usted gusta Pero Cuatro horas para adelante Lo siento Es un tema Un poco más Conciso En este momento Un saludo también A los ausentes De este programa Edgar, Sofi Y Oliver Y Vladimir Que no nos pudo acompañar El día de hoy Y un saludo A la gente de Bola Tierra En América Camarilla en México Las voces de Lander Estos oscuros en Argentina Las voces de Angan En Argentina También En España A mi buen amigo Damián G. Ponce De El Grimorio de Fronsac Que también ya Bueno El Grimorio de Fronsac ¿Qué más me falta? A la gente de Traspombalinas Porque siempre se me olvida Mencionarlos Y ahora que no está Oliver es obligación Mencionarlos a ellos Falta también Mencionar a la gente De Masterface A la gente Que nos sigue En Nación Garú Jugador casual ¿Qué más me falta? ¿Me estás diciendo alguien? Muchos saludos Salud Que ya descubrimos Que nos has seguido Desde el mero mero principio Desde antes de que yo Conocí el podcast Imagínate Desde hace cuánto Que te sigue Imagínate Muchas gracias Un saludo Y a toda la gente Que nos De semana a semana Nos dedica un poco De tiempo Para este tema Que es el tema De El Mundo de Tinieblas En este caso Específicamente Estir Peloliente También muchas Muchas gracias Y muchos Muchos saludos Esperemos que disfruten Este programa Tanto como Nosotros Disfrutamos Producirlo Y si vieran Las juntas Bueno Las reuniones Y los mensajes Que nos estamos mandando Continuamente Sobre Lo que estamos haciendo Para O lo que vamos a cubrir Nos divertimos mucho La verdad sí Y Sin más por el momento Ya saben que Si les gusta El Mundo de Tinieblas Y La Estir Peloliente Por favor Compártanlo Compártanlo Ay No No We're happy To have you With us tonight And hope You'll come back Often Lo que vamos aUB Tipo